Muy buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Mauricio Quirozollos, entrenador de atletismo, socio de ACEDATLE. Vamos entonces a continuar con la segunda jornada del tercer congreso colombiano y el primer congreso internacional de atletismo. Hoy tenemos unos ponentes de lujo para continuar con lo que es esta programación académica que la Asociación Colombiana de Entrenadores ACEDATLE, la Federación Colombiana de Atletismo, nuestra editorial Kinesis y el apoyo académico de la Universidad Tecnológica del Chocó tienen preparado para todos y para todas ustedes. Vamos a iniciar entonces en este momento con la presentación de Óscar Gadea de Uruguay. Óscar Gadea nos tiene entonces una presentación denominada el entrenador como protagonista del cambio, pero entonces el currículum del profesor Óscar Gadea. Óscar Gadea es el director de desarrollo deportivo de la Universidad de Lombro, Inglaterra, del 2006. Catedrático de la licenciatura en educación física, deporte y recreación de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Uruguay. Entrenador en cuatro Juegos Olímpicos, Sydney 2000, Atenas 2004, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Ha participado en nueve mundiales de atletismo y varios Juegos Panamericanos. Es presidente además de la Asociación Suramericana de Entrenadores de Atletismo, disertante en más de 180 cursos y seminarios en países de Suramérica, Centroamérica y del Caribe, Europa y África. Autor de numerosos artículos y estudios, editor y director de cursos del Sistema Mundial de Formación y Certificación de Entrenadores IAF, lo que hoy conocemos como la World Athletic. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, Óscar Gadea, para iniciar esta jornada con la ponencia o el conversatorio con él, del entrenador como protagonista del cambio. Óscar, bienvenido y bienvenidos todos y todas a esta segunda jornada. Bueno, muy buenas noches desde Uruguay. Aquí ya es noche y realmente es un honor para mí estar presente en esta actividad de la Asociación Colombiana de Entrenadores de Atletismo. Un honor haber participado hace unos cuantos meses en la génesis, en este renacimiento de Aceda. Creo que vale la pena recordar que Aceda es una de las más antiguas asociaciones de entrenadores del área sudamericana. Y agradecer a Aimer Castillo, a Mauricio, a todo el equipo de Aceda por este logro, esta tercera actividad, primera de carácter internacional, sin duda que ustedes están poniendo en marcha y poniendo en práctica, implementando ese eje central que es la capacitación. Agradecer por supuesto a la Universidad de Chocó, a la Universidad de Quinesis y fundamentalmente a la Federación Colombiana de Atletismo por todo este apoyo, respaldo y bueno, por poder generar una instancia más de intercambio que es tan importante para los entrenadores y fundamentalmente para quien es el protagonista central que es el atleta en nuestro deporte. Le he dado como título el entrenador como protagonista del cambio porque ese concepto de cambio creo que es esencial y está desde el primer minuto que nos consideramos entrenadores y comenzamos a interactuar con atletas, lo que pretendemos en definitiva es hacerlos cambiar. Desde el punto de vista de los conceptos del entrenamiento, ese cambio le llamamos adaptación y también más allá de generar cambios a nivel fisiológico, funcional, psicológico, etc. Nunca olvidarnos que nuestra tarea es de pedagogos, es una tarea de docentes y que tal vez el objetivo más grande sea el ayudar a cambiar y o a generar valores que hagan de nuestros atletas mejores ciudadanos para las comunidades, las respectivas comunidades en las cuales vivimos. Pero volviendo al concepto de cambio, para mí el concepto de cambio está además estrechamente relacionado con el tema de la capacitación. Ustedes desde el inicio de la difusión de esta actividad hablaban de la capacitación como un eje central, digamos, y todos los brillantes expositores que estuvieron ayer y sin duda los que van a continuar hoy en los días siguientes darán vida a ese concepto de capacitación. Toda mi vida he trabajado en este ámbito y me animo a decir que solo con capacitación no alcanza, pero sin capacitación es imposible. Y desde el punto de vista del entrenador, también el cambio está unido a un mayor, menor, mejor nivel de capacitación. Esto comenzó hace 20 años, aunque parezca que no es una breve historia, en donde el entrenador estaba, digamos, que limitado, circunscrito, a un área bastante menor a la que podemos incidir hoy en día. ¿Por qué pongo esta fecha de hace 20, 21 años? En ese momento, la IAF toma la decisión y la hace, digamos, valer en todo el mundo, en todo el planeta, de que cada área en la cual la IAF divide el mundo pueda tener una asociación de entrenadores de área, precisamente. En el año 2001 se constituye ASEA, respaldada por las autoridades de consulatres, y desde ese momento surge, digamos, la posibilidad de tener una mayor influencia como agente de cambio. Poder organizarnos, intentar que muchos países lograran tener su asociación nacional de entrenadores, algo que en este último tiempo ha cobrado un mayor impulso. Fue uno de los objetivos de ASEA, desde hace dos años, generar instancias y motivar a los colegas para que se reunieran, se organizaran, y finalmente volvieran a dar vida a asociaciones nacionales de entrenadores. El cambio está en nuestra esencia. Como entrenadores sabemos que lo que hacemos cada día está orientado a cambiar. Ya dije, no solo a nivel fisiológico, funcional y psicológico, sino también desde el punto de vista de los valores. Pero, esto que yo acabo de mencionar, que ocurrió hace 20 años, nos posibilitó intentar también cambiar, capacitarnos para cambiar mejor, y hoy en día vemos no solo un deporte como el atletismo, totalmente diferente al que teníamos hace 20, 25, 30 años. Tenemos un mundo que es totalmente diferente, y donde la capacitación y el cambio son absolutamente imprescindibles. Hoy en día, el entrenador es quizás el actor dentro de este sistema que se llama deporte moderno, atletismo actual, es quizás el actor que tiene mayores interacciones con otros actores que forman parte de este sistema. Interactuamos con los dirigentes, afortunadamente, uno de los objetivos que tuvo la IAF hace 21 años era que los entrenadores pudieran comenzar a tener voz en aquellos aspectos eminentemente técnicos, elaboración de calendarios, elaboración de criterios o parámetros indicadores para detección de talentos, para poder conformar equipos nacionales, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo interactuamos, obviamente, con personajes o actores nuevos en el atletismo, crecientemente el aporte de las ciencias nos posibilita tener insumos que antes no teníamos, y hoy la Universidad del Chocó, presente en esta actividad, y otros colegas que conozco, como Santiago Ramos, que vienen del campo académico, sin duda que podrán darnos junto a otros especialistas de las ciencias, insumos que son altamente valiosos para tener un mejor resultado en este proceso de cambio que queremos lograr con nuestros atletas. Pero también hay otras realidades, el atletismo se ha ampliado, tenemos otras fronteras mucho más grandes, más abiertas, tenemos nuevas modalidades como las carreras de trail o el deporte paralímpico, donde el atletismo también juega un rol fundamental, y eso obliga a que los entrenadores estemos permanentemente capacitados, y que busquemos nuevas formas de capacitación. La capacitación dentro de un sistema, hoy, nos plantea una serie de problemas, pero son problemas que se pueden resolver. Básicamente, este tipo de actividades, formas de capacitación sistemáticas o asistemáticas, formas de capacitación formales o informales, pero, y a la vez, nos encontramos con un elemento que pocas veces se menciona, y que creo yo que es un objetivo para que todas las asociaciones de entrenadores de ARIA y sus protagonistas, las asociaciones nacionales de entrenadores, comencemos a pensar como un elemento central a resolver y a intentar cambiar también, cambiar en un sentido más positivo. Simplemente como un dato, hablamos mucho de capacitación, permanentemente hablamos de cambio, siempre estamos interactuando con nuevos actores o con nuevos factores dentro de un sistema, ni que hablar que el entrenador interactúa permanentemente con el atleta, el protagonista central de este fenómeno que es el atletismo actual, pero hay un elemento que muchas veces lo dejamos de lado y que debemos comenzar a prestarle mucha mayor atención. Yo siempre digo de que vivimos una época diferente, cuando comenzaba este nuevo siglo había discusiones de si estábamos en un cambio de épocas, y un pensador de Uruguay le dijo, no, no, no estamos en un cambio de épocas, estamos en una época de cambios. Hoy el deporte es otra cosa, el mundo es distinto, la pandemia que nos está, digamos, coartando en cierta forma nuestra vida normal o una normalidad que conocíamos, nos ha enseñado que tenemos que tomar decisiones de otra manera y pensar en muchas más posibilidades que las que pensábamos antes. Refiriéndonos de nuevo a la adaptación, refiriéndonos nuevamente al cambio, refiriéndonos nuevamente a la capacitación. Hay un elemento que es un problema en todo el mundo, pero que en Sudamérica particularmente se manifiesta con mayor fuerza. No es solo la capacitación lo que nos va a beneficiar de manera directa. Desde hace mucho tiempo estamos viendo como un problema el hecho de que capacitamos mucho recurso humano y luego ese recurso humano no tiene posibilidad de usar, implementar, aplicar, aportar en ese nuevo nivel de capacitación que ha logrado. Este es un problema central. Con capacitación solo no hay cansa. Sin capacitación es imposible. Pero en el medio de este silogismo tenemos que colocar la necesidad de que los entrenadores y entrenadoras que se capacitan y que nosotros contribuimos, reitero, de forma sistemática o asistemática, formal o informal, tenemos que buscar que esos entrenadores tengan un lugar donde poder aplicar sus conocimientos, su nuevo nivel de capacitación y finalmente contribuir al desarrollo de nuestro deporte de manera mucho más directa. Esto es un tema que no es solo una idea personal. Me permito decirles que, o sugerirles que entren a la página de World Athletics a partir de mañana. El día 7 de diciembre, hace una semana, concluyó un foro mundial del cual participé, en representación de ASEA, concluyó un foro mundial que se llamaba Coach Safe Warning. Era el cuidado del entrenador. World Athletics ha establecido como una de sus prioridades el intentar que los entrenadores del mundo tengan una mejor posibilidad de aportar al desarrollo del atletismo. Una posibilidad de poder ganarse la vida dignamente trabajando de manera casi exclusiva como entrenador de atletismo. Tenemos datos duros de dos encuestas que realizamos hace ya unos años por iniciativa personal de ASEA que llevamos a la Comisión de Entrenadores de la IAF en el año 2011 y 2012. Tuvimos la oportunidad de hacer dos encuestas, una en el Mundial de Menores, en ese momento Mundial de Menores, de Lille, Francia, en el año 2011. Y luego la IAF nos solicitó que hiciéramos la misma encuesta en el Mundial Juvenil del 2012 en Barcelona, unas tres semanas antes de los Juegos Olímpicos de Londres. Y ahí encontramos un dato, la IAF tomó ese estudio, lo ha publicado en el 2013. Ahí tenemos un dato que nos golpea muy duro. Pero Sudamérica es el área del mundo donde la menor cantidad de entrenadores vive del atletismo. Es decir, este no es un tema menor porque este tipo de actividades, el concepto de capacitación como un elemento necesario, imprescindible, casi excluyente, la idea de conformar redes de trabajo, la idea de intercambiar, la idea de estar más juntos, tiene una limitante. Y es esa. Es de que los entrenadores, el recurso humano que se genera, no tiene la posibilidad de vivir, digamos, de manera exclusiva de esto que han aprendido, han querido, y para lo que tienen la motivación suficiente de aportar. Obviamente que eso va a depender y también tiene que ver con nuestras ideas, con ideas innovadoras, con ayudar y ayudarnos con las federaciones nacionales y con los dirigentes de esas federaciones nacionales, porque sin duda que es un esfuerzo mucho mayor el de encontrar los recursos para albergar a un número mayor de entrenadores y permitir que puedan ganar su sustento dedicándose al atletismo que es para lo cual se han capacitado. El entrenador como protagonista del cambio, digamos que solamente podría ser efectivo en la medida en que pueda lograr ese nuevo estatus de dedicarse a esta actividad con mayor tiempo, con mayor esfuerzo, con mayor capacitación o capacitación permanente, pero eso solo se logrará si podemos resolver ese problema que hoy en día afecta a todo el mundo, pero que estadísticamente en esas dos actividades que les mencioné comprobamos que en Sudamérica los entrenadores que concluyeron a esos dos mundiales de menores y juveniles representábamos el menor número de entrenadores dedicados exclusivamente a la práctica y al trabajo dentro del atletismo. ¿Cómo resolver ese problema? El primer paso es lo que ustedes en ACEDA han logrado hace unos cuantos meses, lo mismo que han logrado otros países donde también hemos podido interactuar con sus entrenadores y que están a diferentes velocidades, pero están constituyendo sus asociaciones nacionales de entrenadores. Como buena noticia, el día 4 de diciembre, hace un poquito más de una semana, la Asociación Panameña de Entrenadores de Atletismo ha elegido sus autoridades y están reconocidas por la Federación Nacional de ese país. El presidente de la Federación de Atletismo, nuestro colega y amigo Mario Quintero, nos informó de eso, están las autoridades nombradas y es un grupo más que se suma a este esfuerzo conjunto que tenemos en cuanto a intentar que los entrenadores puedan ser más efectivos como agentes de cambio y la forma de lograrlos estando organizados y poder, como está haciendo ACEDA en este caso, generar instancias de intercambio y de capacitación mucho más amplias, frecuentes y cada vez con mayor calidad. Finalmente, nuestra intención hoy aquí era, ante todo, saludarles, expresarles nuestro apoyo, nuestro reconocimiento, sentirnos orgullosos porque hemos logrado, digamos, la integración de un grupo sumamente importante de entrenadores. Colombia es hoy en día un país que es muy pujante en cuanto no solo al nivel de resultados atentivos que tiene, sino a la organización de campeonatos planetarios, o sea, vamos a tener un segundo mundial el año próximo en Colombia, en un momento además en el cual el atletismo sudamericano muestra un estado de bienestar realmente notorio, realmente envidiable. Los resultados de Tokio, así lo muestran, pero al mismo tiempo capacitación mediante saber que los resultados para que realmente sean positivos y marquen, digamos, un antes y un después, tienen que tener una sostenibilidad a lo largo de un cierto tiempo. No vale de nada las explosiones de resultados porque tenemos un grupo de atletas, una generación tal vez muy talentosa, sino que tenemos que tratar de generar estructuras que sostengan ese nivel, ese nuevo nivel que se ha logrado de una manera más sostenible en el tiempo. Entonces, enhorabuena a SEDA, enhorabuena a todos los que participan de esta actividad y de quienes la apoyan, y la idea de que Sudamérica tiene el talento no solo atlético, sino también el talento de entrenadores, de docentes, de metodólogos, de científicos que se han acercado a nuestro deporte como para estar en un nivel superior al que hemos logrado inclusive ahora en Tokio. Soy un ferviente defensor de la calidad de nuestra gente, de la calidad de nuestros docentes y de nuestros científicos, y simplemente creo que es hora de sacudirnos, es hora de creer en nuestras propias fuerzas, es hora de creer también en nuestro propio recurso humano, y seguir trabajando con otros entrenadores, tal vez de fuera del área, pero al mismo tiempo vuelvo al tema de capacitar, capacitarnos al lado de esos otros especialistas que tal vez vengan de otras áreas, pero generar nuestro propio recurso humano porque reitero, considero que tenemos el talento no solo atlético, sino fundamentalmente el talento de quienes están como multiplicadores que es en definitiva el entrenador. Mi agradecimiento a todos ustedes, creo que más o menos cumplido con el tiempo, como entrenadores trabajamos mucho con el tiempo y con indicadores que me habían solicitado y será un gusto quedar a disposición de ustedes para preguntas, comentarios o el intercambio que ustedes deseen. Nuevamente mi agradecimiento, ha sido un honor estar aquí y tenemos unos minutos para preguntas y comentarios que ustedes requieran. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias al profesor Oscar Gardea. Oscar, te cuento, tenemos en este momento en línea 213 personas, estamos desde diferentes sitios de Latinoamérica, Argentina, de la Pampa, Argentina, de Venezuela, Ecuador, de Brasil, tenemos personas en el Cauca, de Barranquilla, de Medellín, de todo el Atlántico, por aquí, de Tumbaco, Ecuador, de Uruguay, entonces hay muchos mensajes para el profesor que tiene pues una amplia experiencia con todo lo que es el atletismo del área y bueno, por aquí nos dicen cómo enamorar a los políticos, cómo enamorar a los políticos para que nos apoyen más, nos saluda Wilmer desde Panamá, eso es una pregunta profe, cómo enamorar a los políticos para que se enamoren más y apoyen más este deporte. Bueno, Wilmer, un gran abrazo. Bueno, el tema es, es decir, si solo vamos a depender de los políticos creo que estamos en problemas, como entrenadores creo que sabemos que tenemos que usar, digamos, abrir un poco más el espectro de quiénes nos pueden ayudar. obviamente el político o la política el ámbito político es sumamente importante. Yo creo que el político tenemos que presentarle proyectos realizables, demostrar que estamos capacitados para llevar adelante y lograr los objetivos y fundamentalmente hacer que el deporte si bien el político tiene que ayudarlo no se embandere con ningún político que esté en ese momento en el poder. Esa es una opinión que defiendo porque hemos tenido experiencias en muchos países donde un gobierno de turno respalda el deporte y luego el gobierno siguiente por ser un signo político diferente tal vez no lo siga respaldando. Creo que de la misma manera que se habla de políticas de salud políticas económicas hasta políticas exteriores los países deberían tener una política deportiva que no debe estar elaborada por políticos debe estar elaborada por ustedes por mí por nosotros por los entrenadores metodólogos pedagogos científicos entendiendo que el deporte además es un fenómeno a largo plazo no alcanza muchas veces un periodo de gobierno para ver los cambios que se pueden procesar a nivel deportivo para volver a usar la palabra cambio. Entonces creo que el tema de los políticos es encontrar alguien que dé un político que deje de lado un poco la ambición de corto plazo y apuesta a una política deportiva de mayor sostenibilidad en el tiempo. Muy bien. Bueno, aquí nos siguen saludando. El chat está activo. Usted puede poner desde dónde nos acompaña en esta jornada, en esta segunda jornada del Congreso. Puede darle un saludo. Ahí he visto que han saludado al profesor Santiago, al profesor Oscar, a Sedatle, a Mauricio Quirós en el chat. Puede utilizarlo y ahí los estamos siguiendo. Profesor Oscar, nos hacen otra pregunta el usuario Ríos Psicología Deportiva. ¿Qué tan importante ha sido para usted la presencia de un psicólogo deportivo en esta disciplina? El psicólogo tiene un lugar fundamental en el logro de la superación y de rendimiento del ser humano. De la misma manera que yo considero que el aporte de las ciencias es altamente importante, considero que cuando vamos al campo y estamos trabajando con un deportista, con una deportista, cada uno debe tener un lugar, un lugar en ese equipo. Y yo creo que el psicólogo tiene un lugar y es sumamente útil para enseñar, aplicar, educarnos también en técnicas, estrategias, métodos de concentración, visualización, dominio de la ansiedad, etcétera. El tema es que ese equipo debería estar organizado de manera tal que el entrenador tenga un control, digamos, de todo lo que ocurre dentro de ese equipo, cómo manejar todos los insumos que los distintos aportes científicos nos puedan dar. Por eso mismo, el entrenador me decida estar muy capacitado en psicología, en nutrición, en biomecánica, en lo que sea, para poder decodificar los insumos que cada uno de esos colegas le puedan brindar. Entonces, la psicología es fundamental, no somos nada si no tenemos una habilidad psicológica plenamente desarrollada y acordes al nivel de exigencia que ese atleta pueda estar enfrentando o vas a enfrentar en un futuro. Creo que el psicólogo es sumamente importante y bueno, bienvenidos todos los aportes siempre que podamos generar un equipo de trabajo donde, reitero, todos podamos aportar y el entrenador esté capacitado para decodificar los insumos que reciben. Muy bien, muchísimas gracias y vamos con una última pregunta, profe, para cerrar. Nos dice el usuario Cariber56, ahí en YouTube, en el chat, usted puede formular preguntas a los ponentes, dar sus opiniones, sus saludos y preguntan ¿cómo lograr una ley que apoya a los entrenadores en diferentes modalidades deportivas sin política? Bueno, ya creo que no soy político, no, la respuesta es muy simple, ¿cómo lograr que nos apoyen, que nos reconozcan, cómo lograr que el conjunto de entrenadores de un país sea reconocido y apoyado? Es muy simple, es hacer lo que hizo hace unos meses, lo que hicieron los panameños hace una semana, lo que hicieron los colegas de Argentina hace el año pasado, Perú, Ecuador, etcétera, hay que organizarse, no es posible y esto no es generar, por favor, que se entienda bien, nunca tenemos que terminar con aquella visión que se tenía en el pasado de que el entrenador es enemigo de, no, 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 somos parte fundamental de este nuevo escenario de este nuevo escenario deportivo mundial, el deporte de hoy en día nunca pudo funcionar sin entrenadores, pero hoy en día menos, es decir, en orden de, eh, de importancia o de ser imprescindible, el entrenador está solamente en segundo lugar detrás del atleta, entonces, la forma de ser reconocidos, de difundir, de ser respetados, de ser considerados, de aparecer en la foto, es estar organizados, la capacitación tiene vías formales, World Athletics tiene un sistema, cada área tiene un centro regional de desarrollo, el de Sudamérica está en Santa Fe, todos lo conocen y funciona muy bien, con Sudatre apoya el trabajo del centro de Santa Fe, nosotros formamos parte de ambas, de ambos vectores, pero el tema es que si los entrenadores no logran trabajar unidos y conjuntamente, es difícil ese reconocimiento, porque además como dije al principio, no es solo, es decir, pensemos en grandes, marcas mínimas, estrategias de desarrollo, detección de talento, equipos nacionales, parámetros para elaborar el atleta del año, es decir, todo puede ser hecho por los entrenadores si estamos organizados y funcionamos efectivamente, o sea que para cualquier reconocimiento o apeste externo, el requisito es estar organizados y a partir de ahí ver que se puede lograr. Muy bien, profe, me voy a tomar el atrevimiento de dos minuticos, algo muy preciso, porque veo que hay como dos o tres preguntas en relación a lo mismo, dicen, ¿qué tan productivo fue su experiencia en el Perú cuando estuvo como metodólogo o metodológico y algunas recomendaciones para los entrenadores? Bueno, tuve la suerte de estar casi dos años, un año y siete meses, para mí fue una experiencia muy buena, muy bonita, había estado haciendo el mismo trabajo como metodólogo de la Federación Argentina de Atletismo durante tres años, comencé en el 2011 y terminé luego del mundial de Moscú 2013, en Perú conocí un país con un enorme talento atlético, enorme, un país sumamente rico en cuanto a distintas regiones, un país con mucho, con mucho, una gran diversidad étnica, lo cual le da talentos para todos los grupos de pruebas, velocidad, saltos, lanzamientos, los corredores de fondo, gente que nace a cuatro mil metros de altura, etcétera, etcétera. Situación similar a la que vive Colombia, por ejemplo, en parte a la que vive Ecuador, si bien es un país un poco más pequeño, con menor población negra que viene, digamos, de las corrientes migratorias que llegaron desde el Caribe, esas corrientes migratorias que llegaron desde el Caribe entraron a Venezuela y Colombia y algunos llegaron a Ecuador y algunos bajaron un poco más hasta Perú, eso es un tema importantísimo, la raza, la población negra que llegó a Uruguay y Argentina, por ejemplo, venía de otro lado de África, entraron por Brasil, otras etnias, entonces, en resumen, la experiencia para mí fue muy buena, Perú necesita mantener, digamos, una estructura más organizada de sus entrenadores, no hubo tiempo de generar una estructura nacional de entrenadores y sí creo que tienen un enorme talento para muchas más pruebas de las que están sobresaliendo ahora y como a mí me gusta decir, me gusta hablar de lo que viví y de la realidad, yo les dije a los entrenadores peruanos en el campeonato nacional de Pampas, campeonato nacional de Cross Country, el corredor de fondo peruano no tiene cambio de velocidad, si ustedes recuerdan los que somos fanáticos del atletismo sudamericano de ir a ver las carreras de 5.000 o 10.000 metros en un sudamericano, siempre los y las corredoras de Perú van adelante, pero cuando vienen los, el último 1.000, 1.200, 800, 600 metros, no tienen cambio de ritmo, eso es un tema metodológico que donde hablamos con los entrenadores y lo explicamos y el tema es entender que hoy en día las pruebas de medio fondo y fondo requieren de una altísima velocidad de punta y eso requiere y es condición sin el cual el desarrollo de otro tipo de fuerza que no se, digamos, no se desarrolla o no lo están acostumbrados a trabajar en Perú. Para mí la experiencia de Perú fue fantástica y bueno, han logrado resultados ahora de muy buen nivel al igual que los demás países en distintos grupos de pruebas. No sé que para mí fue positiva, espero que para ellos también lo haya sido y bueno, hasta ahí no más como digo yo, la verdad que fue, reconocí un país absolutamente muy rico y variado. muy bien, muchísimas gracias profesor Oscar, ahí pues siguen escribiendo en el chat varias preguntas pero por la programación vamos a tener que dejar aquí, sin embargo, agradecemos al profesor por su ponencia y bueno, vamos a continuar con la segunda charla entonces de esta noche en la segunda jornada del primer congreso internacional de atletismo y el tercer congreso colombiano también de este deporte. tenemos entonces vamos a invitar a Osmani García y Gregorio Lemus ellos tienen un palmarés pues muy bonito en el deporte Osmani es cubano ha estado en Cuba a cargo de selecciones y atletas por más de cinco años en atletismo convencional tiene tres años dirigiendo atletismo adaptado atletismo paralímpico tenemos entonces su experiencia o su currículum él es licenciado en cultura física 35 años en total como entrenador lleva una experiencia pues muy amplia nivel 2 de pruebas combinadas de la Dubor Athletic y tenemos entonces a Gregorio Lemus cuya clasificación funcional es F38 actual poseedor del récord de jabalina en su modalidad oro medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020 y medalla de bronce también en la prueba de salto largo bienvenidos Manny vamos a compartir la experiencia y vamos a invitar al profesor Aymer Castillo también entrenador de atletismo y profesor universitario y profesor de atletismo para que oriente este conversatorio con Osmani Osmani bienvenido estamos entonces escuchando muy buenas noches cordial saludo a todos en especial al profesor Gadea al maestro Gadea por ahí tuvimos la oportunidad de recibir el curso curso de nivel 2 de pruebas combinadas en Argentina en el 2005 con él y el profesor José Luis y el profesor Cabaleiro de Brasil muy buenas noches bienvenidos a todas las personas que están interactuando con nosotros en este espacio académico bueno este es un espacio donde queríamos compartir queremos compartir con Osmani Osmani García nuestro entrenador colombo cubano y de igual manera con Gregorio Lemus deportista paralímpico de la cual es un conversatorio de oportunidad un conversatorio abierto un desarrollo como tal de unas preguntas donde de igual manera queremos disfrutar de Osmani y su conocimiento en las pruebas múltiples y yo le decía al oído Osmani quiero que nos hables un poco de las pruebas múltiples quiero que nos hables de aspectos de preparación y de ese desarrollo que ha tenido Gregorio y que lo ha llevado hoy en día a ser nuestro deportista oro paralímpico Osmani que se siente hermano que se siente mi profe ser hoy un entrenador de un sector de la cual hace data la asociación colombiana de entrenadores de atletismo en su trabajo de inclusión deportiva de inclusión e integración social queremos que involucrar los dos sectores la discapacidad y el sector convencional que se siente ser hoy un entrenador de un deportista oro paralímpico bueno es una gran satisfacción creo que para todos nosotros los entrenadores los que amamos este deporte del campo y pista es algo muy grande es un logro al que todos queremos llegar ya sea en la parte convencional en la parte paralímpica llegamos al sector paralímpico casi que por accidente por una casualidad del destino juego centroamericano de Barranquilla Gregorio estaba ganando la prueba del Decatrón le ganaba al cubano en ese momento hasta la décima prueba del Decatrón los 1500 metros iba adelante en la puntuación las cámaras de la televisión colombiana se enfocaron en la prueba de 1500 sabíamos que por los resultados de marcas personales Leonel Suárez el cubano medallista bronce olímpico estaba muy lejos de nosotros en marcas en cuanto al 1500 pero bueno la televisión colombiana siguió la prueba todo el tiempo y terminamos en medalla de plata un muy buen resultado para el Atlético colombiano y con un récord nacional de 7.913 puntos que lo va a hacer Gregorio allí una gran satisfacción una semana 15 días después los señores del comité del CPC comité paralímpico colombiano en la cabeza de su entrenador me abordan en el estadio de atletismo acá donde trabajamos en el valle y me comentan la situación me dicen no mira varios compañeros vimos a Gregorio corriendo y uno de los metodólogos le dijo ese muchacho tiene parálisis cerebral y yo le dije bueno Gregorio tuvo un accidente cerebrovascular cuando tenía 9 años además de alguna dificultad que tenía para su locomoción y esto posiblemente esté influyendo negativamente en su locomoción o sea yo había he aprendido ya metido en este punto ya de 3 años para acá trabajando lo que es la parte ya paralímpica pero sin dejar de trabajar en lo convencional seguimos trabajando para el Decadrón y le dije bueno vamos a conversar con él lo hablamos con él después de unas horas aceptó ser sometido a el análisis que se hace a la clasificación que se hace y los señores cuando lo vieron dijeron no si el hombre está como decimos los cubanos está jodido hablando de de ser convulsional a paralímpico pero es el F38 es la la categoría del paralímpico en el PC en la parálisis cerebral que es pudiéramos decir lo más fronterizo que hay con lo normal es muy leve lo que tiene la lesión que tiene es muy leve que influye negativamente en su locomoción pero además en en poder seguir produciendo movimiento con calidad en la prueba en 1500 en la prueba a los 400 metros ya cuando lo coge la fatiga viene mucha descoordinación lo que es la parte técnica de la carrera y en cuanto a lo que es las pruebas combinadas pues es nuestra pasión nosotros en nuestra formación en Cuba siempre desde que comencé en el año 86 empecé con pruebas combinadas puedo decir que soy un especialista en pruebas combinadas ya con el curso de nivel 2 superado y llevo 35 años trabajando pruebas combinadas a pesar de que he trabajado otras pruebas como es la parte de la velocidad y la valla y los saltos pero mi fuerte son las pruebas combinadas y con el trabajo que hemos realizado en Colombia hemos logrado aumentar mucho el nivel de estas pruebas acá con la colaboración de otros entrenadores por ejemplo el caso de Mauricio con la atleta Evelis Eveli Aguilar que es nuestra recordista nacional Marta Valeria Araujo medallista bronce en los Juegos Panamericanos de Lima y bueno el propio caso de Gregorio Lemos es campeón bolivariano medallista centroamericano octavo lugar en los Juegos Panamericanos y bueno la parte paralímpica ya Gregorio con su récord mundial y esa medalla también de bronce que pudo alcanzar en el salto de longitud y el quinto lugar en la prueba de los 100 metros ahí está el caballo conectado vamos a preguntarte bastante sobre pruebas múltiples y de la experiencia de los dos sectores pero queremos inicialmente en este espacio saludar a Gregorio Gregorio bienvenido hay una comunidad de personas muy numerosas muchísimas gracias un cordial saludo a todos los oyentes un placer sí Gregorio bienvenido le comunico a la audiencia de que estás asediado por la prensa y en este momento pues estabas ocupado hoy estás con nosotros y estamos disfrutando de este espacio ¿qué se siente ser medallista paralímpico Gregorio? y tienes perdón no lo escucho ¿me escuchas? ¿me escuchas ahora? hola Gregorio ¿me escuchas? sí sí la hora sí 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 Gregorio ¿me escuchas? aló Gregorio ¿me escuchas? sí le escucho le escucho bueno ok Gregorio es la sonrisa que siempre has tenido desde el primer momento que te dijeron que podías estar en la línea del deporte de la discapacidad y tú sabes por qué sonríes Gregorio ¿qué se siente ser hoy el medallista paralímpico oro y bronce? felicitaciones bueno ah muchísimas gracias bueno pues te comento realmente yo creo que inicialmente fue algo que no me lo esperaba obviamente porque pues siempre he estado compitiendo en el área convencional y como lo estaba manifestando en la hora anteriormente conforme a los juegos centroamericanos ahí fue donde en sí los metodólogos del ministerio de porca al igual que la fisioterapia Diana Escobar el profesor Alonso Lina y obviamente pues lo consultamos con el presidente aquí el profesor Osmar García bueno que actualmente es mi entrenador la verdad ellos se me acercaron y me dijeron que pues habían visto algo conforme cuando estaba corriendo en 1500 y yo le dije pues algo como que obviamente aquí en Colombia nosotros somos un poco un poco alejados a decir las cosas de frente entonces ellos no sabían cuál era mi reacción al ello decirme pues que probablemente tenía una parálisis cerebral entonces yo llegué y le dije pero dígame qué es lo que van a decir obviamente tuvieron en asco a toda la tarde el profesor igualmente aquí eso era como que creo que te van a decir algo y él como todo así como que será que le decimos será que no le decimos bueno yo obviamente un poco como el profesor no que me iba a hablar conmigo y yo dije como de qué será que quiere hablar conmigo porque muy poco él me dice esas cosas y no que es que te van a decir algo y eso y me empezó como con siempre así y yo dije bueno algo estará pasando no sé qué era en la tarde en eso de las cuatro y media me había seguido con ellos hablábamos me dieron que ellos habían visto que tenían parálisis cerebral a ellos de lo que había tenido el niño y efectivamente coincidimos que sí era eso al llegar a eso pues obviamente para poder impulsionar en el paralimpismo hay que estar pasando por especialistas en el tema al igual obviamente las personas que son capacitadas en el área de la clasificación funcional no es que ah bueno él es convencional y puede competir en el paralimpismo no eso no es así tiene que tener obviamente los documentos para poder impulsar en eso pues cuando me lo dijeron realmente yo pues estaba un poquito no hecho no hecho porque o sea porque vaya pues a competir en el paralimpismo sino es que era como que algo como que voy a hacer dos cosas a la vez y por lo menos voy a ser el primer colombiano el que puede competir en las dos áreas y tener unos buenos resultados como he venido teniendo en el área convencional y yo viéndolo pues de la forma de una de las formas de decir este es un tiempo de recoger de todos los sacrificios que he hecho anteriormente entonces yo creo que por mucho que yo haya querido pues mejorar mucho más y obviamente sigo trabajando para el área convencional pero obviamente tiene algunas limitaciones para poder ejercer algunos ejercicios igual el propio aquí sabe que o sea no hemos saltado dos metros en salto alto pues es por obviamente por una de las razones que me impide para poderlo realizar o sea como puedo hacer un salto bien hoy puedo hacer otros peores en el mismo momento y nada pues la verdad ser medallista de oro y de bronce en Juegos Paralímpicos es algo muy satisfactorio la verdad en esos momentos no tiene absolutamente nada que decir porque las palabras no le fluyen a uno uno solo dice gracias a Dios y gracias a todas las personas que han ayudado para poder que esté en este momento glorioso en el que me encuentro ahora y que me pone un estándar muy alto con el fin de obviamente seguir proyectándome cada día mejor ok es una pregunta como siempre para ambos como han visto o como han detallado la preparación para años temporadas venideras en lo que corresponde estar en los dos sectores más aún teniendo la experiencia en lo que corresponde las pruebas múltiples sería importante analizar eso desde la desde el entrenamiento mira que Gregorio tú has dicho he encontrado una de mis debilidades debilidades perdón en las pruebas del salte en alto producto de esa discapacidad me gustaría escucharlo desde ese punto de vista el micrófono Osmani lo tiene cerrado Osmani micrófono lo tiene cerrado bueno escucha ok yo cuando me introduzco ya en esta parte de la discapacidad que empiezo a estudiar y a y a encontrarme con especialistas preguntarles indagar sobre estos temas porque como decía ahorita Gadea uno tiene que tiene que prepararse el entrenador tiene que estar preparado de todos los puntos de vista y entonces empecé a darme cuenta dice Gregorio es un atleta de una fuerza explosiva descomunal un hombre que lanza 17 metros en bala 45 55 metros con un disco que lanza 60 metros o 60 metros con la jabalina como no va a poder saltar 2 metros entonces me dice cuando las conexiones nerviosas de ellos están pegadas los cables están así están haciendo así todo el tiempo pero cuando los coges pegados es que te hace el gesto correcto por encima de la barilla sobre 1.90 es capaz de darle un salto que tú dices bueno este hombre puede saltar 2 días pero eso pasa muy pocas veces es posible que lo que los mejores intentos que tiene que es de 1.95 en 3 ocasiones 3 o 4 ocasiones que lo hemos realizado oficialmente esas conexiones han estado bien conectadas en ese momento y entonces esa es la explicación del porqué los resultados no han sido no han sido mejor igual que pasa en el salto largo tuvimos que cambiar la pierna del salto largo porque era la pierna izquierda él despegaba con pierna izquierda la demás dificultad para paralizar los despeyes lo pasamos a la derecha y exactamente esa es la pierna para despegar en el alto la izquierda el hemicorpo izquierdo es la parte de la pierna es la que más le afectó en ese momento cuando le dio su episodio pero desde el punto de vista de la multiplicidad Gregorio lleva 20 años de atleta lleva a cumplir casi 21 años la multiplicidad le ha dado a Gregorio una mejoría en esto ha crecido motrizmente o sea esa experiencia que ha logrado por el paso en las pruebas combinadas ha hecho que Gregorio sea un atleta muy fuerte que sea un atleta muy complejo ahorita yo recibía o recibo con mucha tristeza en los primeros juegos suramericanos de la juventud que se van a realizar ahorita en el mes de mayo en Rosario Argentina en el programa de competición no hay pruebas combinadas es edades tempranas yo recomendaría a todos los entrenadores hablando de pruebas combinadas que de las edades tempranas comiencen a los niños hacer pruebas combinadas un pentatron de 60 metros con vallas salto largo salto alto de tijera utilizar la tijera el lanzamiento de pelota la carrera de 600 metros ¿por qué? porque eso eso es lo que hace es dar una gran experiencia para motivar a los niños van a llegar a ti con una gran capacidad para poder resolver cualquier tipo de situación técnica en una disciplina específica del atletismo sea los saltos o la carrera o los lanzamientos ¿por qué? por la diversidad que generan estas pruebas pero nos da tristeza pero esperemos que estas cosas se puedan resolver a nivel de área suramericana y que no sucedan no es bueno para el atletismo empieza entonces la especialización temprana con los atletas en una disciplina y la prueba combinada tú en el paso de una a la otra en los días de entrenamiento donde hay que intercalar los trabajos yo uso una metodología donde hago dos hectatron a la semana y dos décatron a la semana hablando de los acentos de trabajo para cada disciplina o sea la jabalina dos veces la bala dos veces el disco el salto largo el salto alto la garrocha lo hacemos dos veces a la semana combinado entonces con la parte de las capacidades físicas el trabajo con valla también tres veces lo hacemos el trabajo con valla porque nos sirve de coordinación también y combinado entonces el trabajo de la resistencia a la velocidad la resistencia especial la fuerza rápida y el trabajo con peso pero tratamos de hacerlo dos veces a la semana en acentos de trabajo y así logramos que el atleta esté adaptado a entrenar como va a competir en otro objetivo en mi planificación yo trato de lograr que el atleta esté adaptado a entrenar como va a competir para mí es muy importante eso que bueno Gregorio nosotros miramos se mira el deporte como un factor de inclusión social de integración social ¿crees tú Gregorio que otros deportistas pueden tener las mismas oportunidades que has tenido tú? parece que Gregorio perdió la comunicación Osmani ¿crees tú que otro oh te aparece Gregorio ¿crees tú que otros deportistas del sector convencional marcados como tal pueden tener la misma oportunidad que ha tenido Gregorio viendo el factor incluyente que es el deporte sí Gregorio sí hola sí no escuché la pregunta por favor me la repite sí sí claro te preguntaba Gregorio que tú has tenido una oportunidad si me escuchas has tenido la oportunidad de hoy estar en el sector de la discapacidad estar en los dos sectores ¿crees tú que otros jóvenes deportistas pueden tener la misma oportunidad pueden tener la misma oportunidad que has tenido tú? ¿merecen tener una oportunidad? sí claro obviamente siempre y cuando el deportista se fue parece que perdemos la comunicación Gregorio está en un municipio donde la cobertura no es como por ejemplo acá en Cali donde estoy yo hay un poco de problemas con la comunicación ya nos recuperamos Gregorio gracias hermano sí ok listo o sea te decía que obviamente si hay una persona que tenga parálisis cerebral o que para y que compite en el convencional yo creo que no tenga no debe haber ningún inconveniente el cual se pueda ejercer obviamente entre las dos si tiene la capacidad aeróbica la capacidad y el desarrollo fundamental para poder convertir en el alto rendimiento yo creo que no debe haber de si lo tiene yo creería que sería fenomenal porque eso ayuda a desarrollar un poco más lo que es la capacidad física la capacidad para desarrollar un poco más la coordinación y eso te ayuda un poco más del esquema es que no es que es una persona que tiene discapacidad no puede realizar deporte como una persona normal como coloquialmente siempre se dice eso ayuda mucho para poder desarrollar un poco la coordinación por lo menos en mi caso mi persona si yo por lo menos en su momento hubiese sabido que hubiese la parálisis anteriormente yo creería que no sería tan funcional es porque yo soy una persona que de todo hago mucho no me cohibo de cosas y siempre voy un poco más allá de lo que las cosas siempre ok son más yo quiero reforzar un poquito si hay que reforzar un poquito si se puede si tiene por donde claro que si adelante bueno la parte de la inclusión la respuesta es inclusión o sea es incluyente tenemos varios casos de atletas convencionales que no solo no la parte de la parálisis de grado le llaman la parte de esta cognitiva varios atletas presentan este tipo de trastornos y son incluidos en la parte paralímpica sin ningún tipo de problema y se hacen las distintas evaluaciones y hay varios atletas que ya están incursionando que han venido siempre en el sector paralímpico perdón en el sector convencional y no sabían que tenían estas deficiencias y están incursionando en la actualidad en este en esta en esta modalidad para la atlética si es muy exclusivo si definitivamente así es miren les expreso que son muchas las preguntas que están haciendo por el chat definitivamente hay una pregunta dicen el decathlon es una modalidad de perder y ganar según el dominio de cada prueba la pregunta ¿cómo lograste adaptarte en la parte física psicológica y social en la discapacidad tan pronto? una pregunta que hace Arno Chará pregunta para ambos sí bonita pregunta esa pues ya decía seguro que sí Gregorio lo que quiso decir ahorita es que si él hubiese empezado si a él le hubieran descubierto esto por ejemplo hace 15 años él lleva 20 años de vida deportiva de pronto no hubiera sido tan funcional como lo es hoy en la en la parte de discapacidad o sea no hubiera no se hubiera desarrollado tan bien como está desde el punto de vista físico porque se hubiera ido de derecho hasta allá y no hubiera logrado lo que ha logrado Arno lo que pasa es que en el desarrollo multilateral con el trabajo del desarrollo por ejemplo la enseñanza de enseñar la bala el disco la jabalina sí vuelvo y repito la misma charla de que la experiencia que va obteniendo el atleta hace que sea fácil cualquier camino que venga adelante ya cuando el atleta tiene un acumulado de 5 o 6 años trabajando pruebas combinadas está preparado para lo que sea si quiere probar a aprender otro deporte y lo va a aprender con una gran facilidad porque su experiencia y su captación de movimientos nuevos movimientos va a ser más fácil o sea su cerebro su corteza cerebral está más preparada para asimilar nuevos movimientos ese es el porqué por la experiencia de movimientos que logran hacer las pruebas combinadas sobre los deportistas y la multiplicidad la multilateralidad que logran ellas es ahí donde está el key de la cuestión así como lo veo ok hay múltiples preguntas una más porque los tiempos definitivamente creo que no lo van a permitir pero bueno estamos muy contentos de tener la presencia de ustedes acá acompañando en esta dupla maravillosa que se está creciendo cada vez más y sabemos que tanto en el sector convencional como en la parte de la discapacidad van a llegar muy lejos pregunta Marco Vinicio Gutiérrez Casas ¿qué elementos emocionales puede Gregorio enunciar desde su experiencia de alto rendimiento en la performance de sus medallas o sea los elementos emocionales que hoy son determinantes desde el punto de vista de los alcances y el logro que se ha obtenido ¿sí? ¿hay claridad en la pregunta? no es que se escucha hay mucha interferencia hoy en día mirando mirando tus resultados Gregorio es mirar la parte de tus emociones esas emociones que puedes tú expresar con este logro deportivo y tu desarrollo deportivo que has obtenido pasando por el sector convencional y posteriormente la discapacidad la parte emotiva tu parte emotiva hoy en día tus emociones ¿se escucha? bueno solo escucho mis emociones ¿qué reflejas hoy en día con el alcance deportivo y tu desarrollo deportivo? bueno realmente ahora mismo yo creo que siento siento que siento un poco organizado al ver los resultados y las cosas que he obtenido porque es algo que siempre se plantea ¿no? no siempre se plantea como persona seguir cada día luchando y obviamente es que cada día mejor y gracias a obtener esos triunfos que tuve en Tokio y todo el recorrido que he obtenido eso me mejora mucho lo que es la calidad de vida y entonces es algo fundamental para cada ser humano que a través del tiempo usted tenga una mejoría emocional ok Osmani desde la experiencia que existen las pruebas múltiples ¿qué nos puedes decir algunos tips algo que sea muy importante y que se refleje en las generaciones para el entrenamiento en los nuevos entrenadores en los entrenadores especialistas de estas pruebas combinadas bueno para las pruebas combinadas y para todas las pruebas del atletismo yo creo que nosotros los entrenadores debemos enfocar en los factores que limitan el rendimiento de nuestros atletas es muy importante hay múltiples factores que limitan el rendimiento de los atletas ya sea nuestra preparación nuestra autopreparación nuestro nivel intelectual eso es un factor que puede limitar el rendimiento de nuestros atletas la familia enfocarse en la familia tratar de contar con el total apoyo de la familia de nuestros atletas a veces nos llega un talento al entrenamiento y comenzamos el trabajo con él nos emocionamos nos ilusionamos con él y cuando pasan seis, siete meses se van y no vuelven más ¿por qué? porque ahí falta el enlace esta comunicación también con la familia o sea la falta de comunicación es un factor que limita el rendimiento la corrección de errores corregir los errores a tiempo es importantísimo señores es uno de los aspectos que limitan el rendimiento de nuestros atletas corregir los errores a tiempo porque cuando pasamos por ejemplo cinco o seis semanas enseñando una técnica y no corregimos los errores y el niño o el ya el adolescente o joven ha repetido muchas veces ya la acción y no la corregimos y esta se va grabando a nivel de corteza y se forma un estereotipo dinámico con errores en la técnica es mejor enseñar uno nuevo que corregir esos elementos técnicos más formados o sea yo creo que lo fundamental en nosotros como entrenadores es ir hacia esos factores que limitan el rendimiento que está dado por nuestra autopreparación por el apoyo de la familia por la misma decisión del atleta de asistir a nuestra jornada de entrenamiento el apoyo ahorita se ha hablado con el profesor Gadea mucho de la parte política en este momento estamos pasando por un momento maravilloso en el departamento del Valle del Cauca acá en Colombia los últimos 6 años han sido prodigiosos para el deporte ha existido una voluntad política y doy las gracias no es para tomar esto de política pero doy las gracias a nuestro dirigente que nos han apoyado mucho hemos tenido la contratación durante los 12 meses del año el apoyo para asistir a competencias o sea todos estos aspectos son el engranaje que hacen que un atleta pueda alcanzar altos logros deportivos yo diría que lo fundamental es determinar los factores que limitan el rendimiento y sobre ello trabajar para el posterior desarrollo deportivo Osmani Gregorio gracias por su presencia por su participación por este espacio que nos brindan a toda la comunidad deportiva del área de Sudamérica Centroamérica y otros países gracias por estar al lado de nosotros brindando satisfacciones y bueno tendremos la oportunidad de compartir en otros espacios con ustedes de verdad que sí muy agradecido muchas gracias a ustedes gracias por la invitación y gracias a Gregorio Gregorio me toca decir ahí que es un atleta todo el entrenador que usted va a tener un atleta muy disciplinado la disciplina que sí muy bien bueno felicidades que pasen muy bien nos vemos en una próxima oportunidad gracias igualmente hasta luego gracias muy bien para dar continuidad entonces con la siguiente ponencia vamos primero a mencionar aquí una frase que nos escribe nuestro queridísimo profesor José Antonio García Forero estamos en la onda de la capacitación para el éxito del atletismo un saludo al profesor un saludo a todos los colegas los entrenadores educadores físicos tenemos también estudiantes de educación física estudiantes de profesional en entrenamiento deportivo tenemos personas que están en las áreas multidisciplinares médicos fisioterapeutas que se inscribieron y creyeron en este encuentro en este momento tenemos 273 asistentes en la sala de YouTube donde además les cuento que este mismo enlace es el enlace donde quedan albergadas todas las ponencias si usted quiere ver las ponencias del día de ayer quiere repetir las que hoy se están dando o quiere ver luego el evento de las que siguen puede volver a entrar a ingresar a YouTube con Editorial Kinesis o pone directamente el enlace y ahí puede repetir o puede desatrasarse de estas ponencias de hecho los invito a darle la manito arriba me gusta la página y a seguirla seguir Editorial Kinesis en YouTube donde además usted puede encontrar no solamente excelentes libros sino también excelentes ponencias como estas de otros encuentros académicos también pueden visitar las redes sociales de la Asociación Colombiana de Entrenadores de Atletismo ACEDATLE que se encuentran en Facebook Twitter Instagram como ACEDATLE Asociación Colombiana de Entrenadores de Atletismo un saludo a todos los entrenadores los socios y los directivos de esta bonita asociación que está otra vez volviendo a retomar el camino de la asociación de todos los colegas sobre la asistencia la asistencia surge en algún momento la ponemos en el chat esté atento a las ponencias en el chat se coloca el enlace y usted va a llenar la asistencia recordemos que para la certificación hay que llenar esa asistencia en los cuatro momentos de las jornadas que tenemos en este congreso y finalmente voy a dar paso entonces a la siguiente ponencia tenemos un entrenador que nos va a acompañar se llama Mauricio Ladino con la ponencia uso de plataformas tecnológicas para la planificación del entrenamiento de fondistas Mauricio es licenciado en educación física es candidato a magíster en educación especializado en entrenamiento deportivo entrenador de labor atlético nivel 3 entrenador de la selección colombia de atletismo de semifondo y fondo miembro de la sala nacional del colegio colombiano de educadores físicos colef presidente del club deportivo endurance runners coordinador y entrenador del equipo de atletismo por venir conferencista en cursos seminarios y talleres de capacitación en entrenamiento deportivo docente catedrático y entrenador hasta el 2015 de la universidad javeriana atleta además de altos logros y selección colombia en pruebas de semifondo y fondo entre el año 1993 y 2005 mauricio bienvenido y vamos a continuar entonces con tu charla muchas gracias a sedatle a la universidad tecnológica de chocó y por supuesto a la federación colombiana de atletismo por estos espacios quiero por favor que me confirme mauricio quirós si tenemos buen audio si me están escuchando bien si todo está muy bien en este momento mauro te escuchamos perfecto te están saludando ya empezaron a escribir también en youtube donde también lo seguimos muy bien muchísimas gracias a usted mauro también muchas gracias por este liderazgo a sedatle mis felicitaciones porque esta gran iniciativa que se tuvo con los entrenadores hoy se ve materializada y esto no es de ahora esto lo inició el profe Gasfor hace muchísimos años fue uno de los líderes de esta asociación y bueno como lo dijo uno de mis antecesores en esta charla el profesor Gadea se está buscando que todos los países tengan las asociaciones y que la capacitación sea parte importante de estas asociaciones muchas gracias por la invitación y bueno voy a compartir pantalla vamos a ver si si lo logro hacer sin ningún inconveniente en el momento a ver a ver a ver bueno aquí estoy espero que me funcione sin ningún inconveniente bueno aquí tengo mi presentación y bueno en este tema las plataformas tecnológicas pues nos encontramos diferentes alternativas actualmente en el mundo del deporte sobre todo para el tema de lo que es el área de semifondo y fondo pero lo tenemos en muchas áreas dentro de esas plataformas hay algunas plataformas de seguimiento yo les voy a mencionar algunas no más tenemos muchísimas muchísimas plataformas Strava es una de las que ha tomado mucha fuerza en los últimos años es prácticamente una red social donde deportistas atletas triatletas nadadores ciclistas pueden subir sus entrenamientos además los siguen los pueden seguir y de esa manera pues los deportistas pues pueden publicar sus entrenamientos sus recorridos etcétera incluso hay récords en Strava y la gente muchas veces quiere bajarlos Adidas utiliza esta plataforma que es Rontastic que es una plataforma donde se permite planificar algunas cosas pero no es tan práctica para eso sobre todo se pueden organizar retos algunos planes de pronto grupales o más generales que utilizan mucho y de pronto lo pueden sincronizar con algunos relojes Garmin a través de una plataforma que se llama Garmin Connect es una plataforma de seguimiento y también permite algo de planificación lo que pasa es que en la planificación no es tan práctica su centro no es la planificación del entrenamiento deportivo sino está más enfocado hacia el de pronto el seguimiento el acompañamiento y alguna información que le va arrojando la plataforma acerca del rendimiento del deportista Polar Flow es la plataforma que utiliza Polar para poder planificar muy parecido a Garmin y sobre todo seguir el entrenamiento deportivo Garmin utiliza muy bien el GPS tiene una gran experiencia y tecnología en GPS también utiliza por supuesto la frecuencia cardíaca pero Polar Flow está con una ventaja en cuanto a la frecuencia cardíaca porque de esa manera nación sin embargo también tiene dispositivos con GPS entre otra cantidad de cosas que tienen estas dos marcas que permiten tener un gran trabajo de acompañamiento con el deportista y el entrenador y vean este cuaderno yo creo que este cuadernito lo recordamos mucho si hay de pronto personas nacidas en los en los 90 o 2000 tal vez no tanto pero este cuadernito el cardenal sigue siendo una plataforma de seguimiento sigue siendo algo donde muchos de los entrenadores siguen manejando el entrenamiento incluso planificándolo pero tengo muchos colegas que son muy hábiles yo no lo soy tanto para mantener escribiendo todos los resultados de los entrenamientos pero tengo compañeros que siguen utilizando el cuaderno y me parece fantástico me parece fantástico que lo sigamos usando me parece ideal que lo sigamos haciendo a puno y letra muchos de mis compañeros lo hacen hoy por supuesto tenemos algunas aplicaciones que nos ayudan a facilitar mucho lo que estamos haciendo y la tecnología de la cual no nos podemos alejar desde mi formación académica siempre hablábamos del papel de la tecnología en la educación y creo que el año anterior con la pandemia nos obligaron a usar la tecnología y realmente pasamos del decir que tenemos que usarla y que si podría usarse la tecnología a tener que usarla porque lo necesitamos debido a la pandemia pero miren que el cuaderno sigue siendo algo de seguimiento y no hay que descartarlo y que siguen usando yo creo que todos los colegas que lo usan lo saben usar muy bien pueden devolverse en el tiempo para revisar lo que han planificado o devolverse en el tiempo para revisar los resultados de los entrenamientos de sus atletas entonces me parece que es una herramienta buenísima muchos utilizan hojas planillero y siguen tomando muchos apuntes y cosas que me parece fabulosa pero claro la tecnología está a la orden del día y creo yo que en el entrenamiento deportivo no debemos descuidarnos tenemos algunas plataformas de planificación del entrenamiento deportivo hay una que se llama entreno al día que es colombiana esta plataforma ha venido trabajando ya desde hace algunos años y pues tiene una forma muy buena para que los atletas puedan poder allí tener un acompañamiento en la planificación en el entrenamiento un feedback constante una retroalimentación constante del entrenamiento deportivo parece que es una buena alternativa que vale la pena explorar quien maneja la plataforma normalmente hace como un acompañamiento muy cercano con los entrenadores que la van a manejar y es una muy buena alternativa esta de Final Search esta es una muy buena plataforma muy parecida a TrainingPix desde mi punto de vista estas dos son muy buenas muy importantes de usar son plataformas que permiten una muy buena interacción con la teta además una gran sincronización con relojes inteligentes como los Garmin o los Polar entre otros me parece que son muy buenas alternativas Trainus es una plataforma predominantemente en Brasil que también al igual que TrainingPix y Final Search tiene una muy buena interacción entre los deportistas tiene una muy buena interacción entre los atletas un buen feedback constantemente y yo creo que estas tres plataformas son líderes en el mundo de la planificación de entrenamientos sobre todo en el tema de resistencia estas dos actualmente son las más usadas estas predominantemente para Brasil y bueno muchos entrenadores envían los planes de entrenamiento y siguen haciendo planes de entrenamiento en Word utilizando esa plataforma simplemente a través de esos escriben los entrenamientos y los envían muchas veces por WhatsApp por correo electrónico etcétera y es una plataforma que utilizan muchos entrenadores en el mundo y Excel Excel es una plataforma que yo incluso sigo usando actualmente y la acompaño con TrainingPix que ahora les voy a mostrar un poco más sobre esta plataforma y me encanta Excel a mí me encanta mucho Excel me parece que es una herramienta buena potente yo creo que si nosotros hacemos algunos cursos de Excel podemos interactuar muy bien y con la potencia de esta plataforma podemos tener algo excelente en el acompañamiento y seguimiento de entrenamiento lo que sucede con Excel es que no se sincroniza con los relojes inteligentes entonces toca ingresar muchas cosas manualmente pero si uno tiene las fórmulas en Excel o tiene todo formulado puede ser mucho más fácil de usar estas plataformas inteligentes como TrainingPix Tainos y FinalSource normalmente sincronizan el reloj inteligente con las plataformas entonces la información queda directamente en la plataforma y uno la puede revisar sin mayor inconveniente entonces permítanme por favor yo quiero pasar a el Word por favor me confirman si se está viendo en este momento el Word Mauricio está bien me confirman si están viendo la presentación en Word sí Mauro ahí está vale perfecto muchas gracias ¿cómo tengo que cambiar entre pantallas? no lo sé voy a cambiar algunas veces entre pantallas entonces este Word es la forma que utilizamos muchos entrenadores para hacer el plan de entrenamiento literal el plan escrito que es parte importante de lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros deportistas entonces es escribir el plan de entrenamiento prácticamente lo que queda gráfico escribir la introducción el análisis del macro anterior todo lo que sucedió en cuanto a cargas de entrenamiento en los diferentes componentes de la preparación qué pasó en cada momento de la preparación qué pasó con el tema de la fuerza qué sucedió con la resistencia qué sucedió con las unidades de media que yo tengo respecto al consumo de oxígeno o la fuerza la flexibilidad las diferentes variables importantes del entrenamiento dénse cuenta cómo para mí es importante utilizar el Word como parte de ese ejercicio en el plan literal de entrenamiento y esto me permite a mí tener un análisis del seguimiento del atleta etcétera así que yo no dejo de lado el Word por lo menos para el plan literal de entrenamiento que para mí se convierte en una herramienta pues importante por lo menos como hoja de ruta a trabajar cuando uno ya pasa al plan de la temporada empieza uno a mirar las diferentes variables que uno tiene para la temporada de ese año empieza a plantarse a los objetivos mira cuáles son las fortalezas debilidades etcétera del deportista ahora Excel paso a esta plataforma de Excel en el plan gráfico de Excel en Excel yo lo sigo usando como una plataforma tecnológica para mí estas variables de velocidad de intensidad de forma deportiva se convierte en herramienta muy importante cuando tengo una herramienta de Excel simplemente genera unas fórmulas muy sencillas que me permitan tener estos gráficos y tener esa hoja de ruta que yo necesito en el proceso de entrenamiento deportivo de un atleta entonces dense cuenta como esto no lo dejo de lado ahora hay muchos de los entrenadores que siguen utilizando el Excel para planificar si me alcanza el tiempo les mostraré alguna de las que yo utilizaba para planificar y ahora la plataforma de TrainingPix nos permite este tipo de planificación TrainingPix en la parte que se llama el ATP que es para desarrollar el plan anual de entrenamiento nos permite hacer algo parecido a lo que hacemos con el plan gráfico yo personalmente utilizo más el Excel para planificar pero manejando muy bien esta herramienta de TrainingPix podemos nosotros tener toda la información del macrociclo del deportista ¿qué es lo que más me interesa saber TrainingPix utiliza unos indicadores netamente matemáticos por ejemplo utilizan muchísimo todo lo relacionado con el Training Stress Score que es como un puntaje que le dan al estrés al entrenamiento la forma deportiva y todo esto son datos matemáticos que arrojan normalmente el reloj y que va que permite orientar la carga de entrenamiento como guía desde mi punto de vista está muy bueno esto también uno lo puede manejar para generar un macrociclo de entrenamiento pero donde personalmente me gusta mucho más lo que uno puede hacer es en el calendario que uno crea para el deportista es decir en el plan de entrenamiento que uno crea para el atleta les voy a mostrar que un ejemplo con este deportista Iván González aquí donde yo puedo trasladarlo un momento aquí está de este deportista que estuvo en los Juegos Olímpicos y me encanta es que uno puede tener primero los atletas organizados de diferentes maneras uno los puede organizar por grupos de atletas por niveles por tipo de prueba que corren etcétera uno los puede reorganizar y sobre todo los entrenamientos que uno puede tener yo tengo una biblioteca de entrenamientos que he creado y muchos de esos me sirven entonces por ejemplo yo creo aquí la sesión del microciclo de entrenamiento del deportista yo coloco aquí el tipo de micro es un micro competitivo ¿por qué? porque tiene planeado competir la carrera de Río Cali este fin de semana el anterior microciclo fue un microciclo competitivo porque compitió aquí en Cajicá pero tenía algunos días de recuperación aquí no pudo entrenar me muestra en rojo esto es el feedback inmediato que me va mostrando la aplicación ¿por qué no pudo entrenar? porque resulta que nació su hijo entonces estos días no entrenó y aquí pudo tener un poquito más de tiempo para entrenar aquí tampoco lo logró porque a su hijo le presentó un inconveniente de salud y lo tuvieron que hospitalizar entonces todo esto me lo va a arrojar en la plataforma y yo inmediatamente veo esto y digo llamo Iván Iván ¿qué pasó? no Mauricio pasó esto esto y entiendo qué fue lo que sucedió pero dente cuenta cómo yo puedo organizar cada microciclo cada sesión de entrenamiento aquí con el deportista si es una doble jornada si es la jornada central vamos a ver este que es un trabajo de 14 kilómetros a ritmo variable entonces lo que yo hago es crear el nombre del entrenamiento como un título y el trabajo está en crear estos bloquecitos de acá al crear estos bloquecitos de acá yo empiezo a crear esos 14 kilómetros como los distribuyo a velocidad variable es una de las formas de entrenar la parte aeróbica un trabajo continuo a velocidad variable entonces le coloco que va a ser 3 kilómetros a una intensidad entre 3.39 y 4.13 luego va a ser 2 kilómetros a una intensidad entre 3.25 y 3.39 luego va a correr 3 kilómetros nuevamente a 3.39 y 4.13 y así sucesivamente y un último kilómetro donde va a correrlo a 3.25 y 3.39 entonces busco la forma de crear el trabajo lo organizo le configuro una serie de cosas acá para que con el reloj sea mucho más fácil usarlo porque cuando yo organizo este entrenamiento el mismo se sube directamente a su reloj inteligente a un Garmin a un Polar a un reloj inteligente y se sube automáticamente porque esta plataforma de TrainingPix permite eso esa sincronización ¿de acuerdo? entonces esta plataforma me encanta por eso sin embargo el mejor la mejor retroalimentación que pueda haber claro esta información la tengo acá es muy valiosa pero es hablar con el deportista saber cómo se sintió aquí solamente vemos números y datos matemáticos lo importante es poder tener esa información y lo otro que me encanta de esa plataforma que la tienen también las otras dos que les mencionaba de gran utilización es todo el proceso que lleva el deportista y aquí es cuando empiezo a mostrarse todo lo que les decía a ustedes acerca de los TSS TrainingPix se utiliza mucho la información del estrés deportivo el factor de intensidad la fatiga la forma deportiva y nos vamos dando el rendimiento y aquí fácilmente yo puedo ver cómo se ondula la carga aquí me doy cuenta cómo él después de una maratón que compitió bajó su rendimiento bajó su rendimiento baja la curva de nivel y veo cómo se ondula la carga y si me voy más para atrás puedo ver con claridad cómo onduló cómo corrió qué hizo el deportista y de esa manera yo puedo tener un mejor acompañamiento en el proceso de entrenamiento del atleta entonces básicamente lo que nos permite TrainingPix es manejar todo esto con datos muy matemáticos yo no dejo de lado la fisiología del ejercicio yo puedo tener toda esta información pero si el deportista me manifiesta fatiga y ahí yo sé que estoy hablando de la percepción subjetiva del esfuerzo yo tengo que escuchar al deportista y no quedarme solamente con estas métricas de rendimiento que me da TrainingPix sino que tengo que ser capaz de escuchar al deportista entonces cuando el deportista me dice estoy fatigado es inmediatamente cuando yo llamo al médico y le digo doctor hay manifestaciones de fatiga buscamos exámenes para que fisiológicamente me dé una información más detallada y muchas veces todo concuerda TrainingPix la información de TrainingPix con la sensación del deportista sumado a los exámenes que puede hacer al deportista entonces yo creo que es importante que los entrenamos y estemos a la vanguardia de las plataformas tecnológicas que tenemos para ayudarnos apoyarnos en el entrenamiento deportivo muchos colegas por ejemplo utilizan dinamómetros utilizan información para medir la velocidad del movimiento de las pesas utilizan plataformas con el propósito de mirar la técnica del deportista porque de pronto el gesto técnico es determinante para ellos mi compañero Carlos Ladino anda con un dron para arriba y para abajo y eso analiza a sus deportistas en un perfil de arriba de abajo y hace análisis a través de videos cosas muy sencillas como un video entonces todo lo que podamos utilizar de plataformas tecnológicas pues nos van a servir nos van a ayudar pero no se puede dejar nunca de lado el sentido humano del entrenamiento deportivo hablar con el deportista yo puedo planificar hermoso ponerle colores y todo eso pero resulta que el deportista es el que siente y tiene emociones tiene alegrías tiene tristeza tiene deseos tiene sueños y todo esto afecta de una u otra manera de entrenamiento entonces no dejemos de pensar en que siempre estamos trabajando con deportistas que a veces nos sentamos demasiado en el computador y se nos olvida que trabajamos con seres humanos que necesitan de nuestra atención de preguntarle cómo está cómo le ha ido de utilizar ese cuaderno esa agendita de tomarnos un café con el deportista y que esto simplemente sea un apoyo a esa tarea que estamos haciendo entonces ojalá que seamos unos inquietos por esto muchas de estas plataformas se utilizan de forma gratuita en otras hay que pagar un precio que no es tan costoso normalmente para el deportista son gratuitas pero creo que hacer inversión en algunas de estas plataformas en algunas herramientas nos van a ayudar a hacer nuestra tarea de una mejor manera y no nos podemos ocultar de la tecnología y de todos los avances que hay y esto avanza a toda velocidad así que creo que esto es una invitación para que las usemos para que las revisemos para que las exploremos las cacharriemos y las usemos de la mejor manera hasta aquí Mauro espero que sea un pequeño aporte para todos y quedo atento pues a las preguntas que haya Mauricio bueno aquí hay algunas preguntas algunas personas pues felicitando saludando otras preguntando por la asistencia ya en el chat nuestro queridísimo Diógenes nos está colocando ahí a través de Kinesis el enlace para la asistencia y bueno preguntas hacen aquí algunas de ellas te voy a preguntar si tienes la respuesta para ello esta por ahí de Kevin Alirio Ramírez ¿en qué instituciones me puedo capacitar de manera profesional en atletismo de medio fondo y fondo? Uy Kevin no hay en Colombia una universidad como tal que brinde una capacitación o un hombre de carrera como tal normalmente la entidad que genera estos procesos de capacitación es la laboratletics y es de las más reconocidas en el mundo ahora mi sugerencia para Kevin es hacer su proceso de capacitación técnico tecnológico profesional licenciado etcétera en algo relacionado con el deporte y esto le va a dar unas bases importantes para todo el proceso de entrenamiento deportivo normalmente estos cursos estos seminarios estas conferencias son las que nos brindan esa información para capacitarnos en un área específica pero lo específico lo tiene la laboratletics y para responder una pequeña pregunta que si alguien hace un momento acerca del tema del entrenador deportivo creo que en Colombia está a punto de ser sancionado por el presidente de la ley del entrenador deportivo y eso va a obligar a las universidades o mejor va a motivar a las universidades a que reunamos nuestras carreras en pocos nombres tenemos cerca de 53 denominaciones en Colombia de lo que es nuestra profesión licenciado en educación física licenciado en deporte profesional en cultura física profesional en entrenamiento deportivo una cantidad de denominaciones que no nos permiten orientarnos todos a eso y yo creo que eso va a motivar a las universidades a que organizen muy bien esos nombres y poder capacitarnos en algo que nos oriente mucho mejor espero que Kevin se anime hacia los cursos de la laboratletics y que eso le permita capacitarse mucho más y poder orientar bien a sus pupilas Mauro voy a enlazar esa con otra pues enseguida leo la que estaba anteriormente pero para enlazarla Carlos Alberto Ramírez nos dice en la actualidad las universidades enseñan este sistema de entrenamiento de plataformas actuales en las carreras de educación física Mauro si algunas universidades han incluido materias donde hay plataformas tecnológicas para el entrenamiento deportivo así es algunos semestres están dedicados a eso y tengo conocimiento por ejemplo de la Universidad de Santo Tomás la Universidad Javeriana la Universidad Inca que tienen algunas materias relacionadas con eso pero muy seguramente hoy todas las universidades en todos los procesos de capacitación o perdón acreditación de alta calidad tienen que demostrar que están a la vanguardia de lo que se está haciendo en el mundo y las plataformas tecnológicas hacen parte de eso entonces estoy seguro que muchas de las universidades lo hacen lo que pasa es que en esto nosotros necesitamos ser muy autodidactas y empezar a practicarlo a mí hace rato estuve estudiando TNP lo revisé en su momento no me gustó mucho porque no era muy flexible con entrenamiento y lo primero que me enseñó mi profesor Marco inicio en la universidad cuando estudié es que el entrenamiento deportivo es flexible y la plataforma no era flexible el año pasado en pandemia tuve tiempo de estudiarla mucho más y me di cuenta que había sido se volvió muy flexible y empecé a estudiarla mucho más entonces creo yo que tenemos que ser muy autodidactas con esto pero las universidades que ya están trabajando mucho en materia relacionadas con este tema muy bien muchísimas gracias ahí por la respuesta y voy a unirla también con una de las primeras que nos dice Yara Arias que si hay forma de compartir ese archivo de Excel que están mirando o cómo pueden acceder de pronto a algunos de estos archivos bueno creo que y aria y aria bueno y aria yo lo puedo compartir con mucho gusto pero mi recomendación es armarlo de ceros bien ármenlo sufrimos nos cuesta nos equivocamos hacemos mal las celdas y eso nos va a permitir a nosotros tener claridad de cómo lo hacemos nosotros por supuesto que lo puedo compartir hay muchas cosas interesantes que nos pueden servir desde Excel pero cuando nosotros mismos creamos el formato agrandamos la celda la cerramos la formulamos para saber cuántos kilómetros vamos a hacer o cuánta cantidad de toneladas vamos a levantar al año etcétera nosotros vamos a entender mucho más cómo funciona y nos apropiamos de nuestra propia plataforma o mejor de nuestra forma de nuestro propio formato de Excel yo he tenido la oportunidad de trabajar con el Instituto de Deportes de Bogotá y con el Comité Olímpico Colombiano actualmente y la Federación Colombiana de Atletismo y cuando presento mis planes de entrenamiento les digo mire ustedes me presentan a mí un modelo pero yo voy a presentar mi propio mi propio formato que tengo de Excel que es el que me gusta y yo negocio con ellos porque ellos tienen un no propio pero les digo mire yo utilizo el mío porque es el que yo entiendo y aquí tienen todo lo que ustedes me solicitan solo que lo tengo de una forma diferente porque me encanta como lo presento y a mí eso me genera orden pero por supuesto a la chica Arias lo haré con mucho gusto pero ojalá tú misma lo hagas lo le cacharrees te equivoques que se te dañe que lo vuelvas a armar que el año siguiente digas no me faltan cosas y lo voy a fortalecer y lo voy a poner de otra manera bueno Arnold Chará pregunta las plataformas aplicadas para el uso de los planes de entrenamiento deshumaniza al entrenador y atleta en la consecución del máximo logro deportivo descartan al entrenado Arnold definitivamente creo que no creo que es un apoyo nosotros así como lo es la docencia en la universidad me acuerdo que tuvimos muchos debates al respecto de la deshumanización de la educación con respecto al uso de plataformas tecnológicas y creo yo que definitivamente el rol del docente el rol del entrenador nunca va a quedar de lado siempre al lado detrás o frente a esa plataforma tecnológica tiene que haber alguien un docente un profesor que la programe que la guíe que la lleve a cabo de hecho en este momento estamos usando una plataforma tecnológica que Editorial Crisis muy amablemente nos facilita para esta conferencia y estamos en este momento conectadas cerca de 270 personas en diferentes lugares de Latinoamérica de Colombia y lo estamos haciendo porque es la mejor manera en este momento de integrarnos entonces creo que no deshumaniza pero Arnold es muy importante y para todos los colegas utilicemos las plataformas de una manera adecuada justa y sin equivocarnos y recordar lo que les dije hace un momento que nuestros atletas tienen emociones tienen deseos tienen sueños y que una plataforma se convierta en una herramienta que nos ayuda a planificar más no nos ayuda a mantener todo lo del entrenamiento deportivo así que no lo deshumanicemos con mis atletas suelo tomarme un café o ir a comer alguna cosa para hablar de entrenamiento deportivo para evaluar lo que estamos haciendo pero no para yo me voy a reunir a través de Training Peaks todo el tiempo para decirles a ellos cómo son las cosas claro que hicieron muy válidas su pregunta y no podemos dejar de lado eso algo muy importante en todas estas informaciones de las plataformas tenemos tantos datos que a veces tanta información no nos sirve de nada no lo sabemos usar nosotros somos entrenadores y tenemos que ser muy precisos con lo que estamos usando y cómo lo usamos para no exagerar en el uso de esto y quedarnos en toda esa cantidad de información que nos bota y que de pronto nos deje cortos con otras cosas importantes de entrenamiento lo decía Osmani corrijamos miremos el mejor a veces la mejor plataforma la mejor plataforma para nosotros para hacer un análisis técnico es mirar a ojo de buen cuero el ojo del entrenador es muy importante y uno mira y puede que uno tenga la mejor herramienta biomecánica pero uno con mirar deportistas se da cuenta cómo está corriendo nos dijo Osmani a través de la transmisión que hicieron de 1.500 de Gregorio se dieron cuenta que él tiene una discapacidad a través de una de un video que hicieron y se dieron cuenta y lo han realizado se dieron cuenta cómo cosas tan sencillas nos permiten mejorar mucho en el entrenamiento deportivo muy bien nos pregunta el profesor José Antonio García ¿qué pasó con el semifondo y fondo colombiano que no se vislumbró en los Panamericanos Junior? ¿hay reserva deportiva en esta área? Profe Garfor un saludo especial qué rico que nos estés acompañando y muchas gracias por dejar todas estas bases de ASEAT hace tantos años Profe Garfor sí creo que el semifondo y fondo no tuvo la mejor representación en los Juegos Panamericanos Junior yo creo que teníamos una esperanza con una medalla de oro pero bueno esto es el deporte y los deportistas junto con sus entrenadores en este momento están evaluando lo mismo estamos haciendo los diferentes entrenadores que estamos encargados de las selecciones nacionales en las diferentes áreas hubo cosas que no funcionaron muy bien hay pronósticos que se hacen creo que es de resaltar lo que hizo la chica Alejandra de la Liga Boyacá se me escapa en este momento el apellido que fue bronce en la prueba de 5.000 metros planos a un segundo del récord nacional en su categoría resaltar los 3.000 metros obstáculos de la niña Estefanía López que creo que tenía un pronóstico de medalla de oro pero lo luchó lo guerrió intentó hacerlo muy bien pero creo que también con la Federación Colombiana de Detetismo en su momento tendremos que evaluar el por qué la poca asistencia de fondistas a este evento creo yo que siendo C pudimos haber tenido un poco más de participantes pero bueno en el buen criterio de la Federación Colombiana de Detetismo creo que una razón es de fondo para que solo 4 fondistas estuvieran en este evento creo que si le damos la oportunidad a más atletas vamos a tener una reserva deportiva mucho más grande Profe Garoford gracias por su preocupación y tenemos que seguir evaluando estoy a la cabeza del área de semifondo y fondo de Colombia y tenemos que seguir evaluando qué está sucediendo creo que si hay gente creo que hay deportistas creo que hay talento pero tenemos que orientar muy bien lo que estamos haciendo y estas capacitaciones sumado a algunos campamentos que yo quiero proponer la Federación de Detetismo del Comité Olímpico Colombiano espero que pueda ser parte de la solución a todo esto que estamos viviendo muy bien y la última pregunta Mauro nos pregunta Jairo Delgado ¿qué aplicación usted recomendaría al 100% para entrenar? Jairo la que más utilizo es Training Peaks me gusta mucho es una muy buena aplicación creo que es una aplicación flexible cómoda no es costosa para el deportista es gratis para entrenador si hay que pagar alguna suma de dinero me parece que es muy buena y se puede utilizar y Jairo insistiendo mucho en lo que hemos dicho por más plataformas que tengamos es muy importante que mantengamos una excelente comunicación con los deportistas planificar estar en el campo con el deportista nosotros podemos colocar por ejemplo el deportista tiene que hacer 6 repeticiones o 6 intervalos de mil metros y estando en el campo con el deportista y eso también para dar respuesta a la pregunta de Arnold Chará estando con el deportista el deportista nos dice no, me siento cansado entonces tendremos que hacer la justa de entrenamiento tenemos que subir la pausa bajar la pausa suspender el entrenamiento o simplemente decir al deportista no señor o no señora hoy lo vamos a hacer y terminamos ese entrenamiento cueste lo que cueste también estamos ahí para eso entonces creo yo que Training Peaks Jairo una excelente alternativa me gusta muchísimo entreno al día pruébenla es una plataforma colombiana y me parece que es una buena alternativa también para probar para revisarlo listo Mauricio muchísimas gracias por tu presentación puertas abiertas siempre en Kinesis en Acedatle para estos espacios académicos muchas gracias un fuerte abrazo a todos muy bien dando continuidad entonces con esta segunda jornada vamos a tener precisamente a alguien aquí veo que está saludando un estudiante desde Ibagué vamos entonces a ubicarnos en esta hermosa ciudad para darle la bienvenida a Nelson Barragán Nelson Barragán con la presentación dinámica de la preparación técnica durante el ciclo anual de entrenamiento en atletas garrochistas de categorías inferiores el profesor Nelson es profesor de cultura física magíster en ciencias de la educación del Instituto Central de Cultura Física Orden de Lenin de Moscú en Rusia magíster en educación de la Universidad del Tolima profesor de planta de la Universidad del Tolima director del departamento de psicopedagogía de la línea de entrenamiento deportivo de la maestría en ciencias de la cultura física y del deporte en esta universidad entrenador de atletismo nivel 5 de la UR Atletic disertante nivel 1 y 2 de la ADC de Consudatle miembro de la comisión técnica de la FECO de Atle actual presidente de la Liga de Atletismo del Tolima formador de recordistas y campeones nacionales bolivarianos suramericanos centroamericanos y del Caribe medallistas iberoamericanos y panamericanos de la juventud finalistas de Juegos Olímpicos de la juventud entre otros profesor Nelson bienvenido a este espacio tiene la palabra muy amable por el saludo por la presentación en primer lugar quiero darle un saludo a nuestra asociación colombiana de entrenadores de atletismo ACEDATLE felicitar a nuestro presidente Aimer Castillo al profesor Santiago Ramos nuestro coordinador de capacitación a toda la junta directiva de ACEDATLE por esta gran apuesta y por este trabajo que vienen haciendo que es fuerte igualmente agradecerle a la editorial Pinesis a la Universidad de Chocó que son nuestros aliados estratégicos en este proceso de fortalecimiento de la capacitación a través de nuestra asociación colombiana de entrenadores quiero también darle un saludo a Oscar Garea nuestro coordinador de capacitación del centro de desarrollo de área de atletismo sudamericano y presidente de la asociación sudamericana de entrenadores de atletismo al profesor Osmani García y a José Gregorio Lemos nuestro campeón paralímpico orgullo nacional orgullo de todos nosotros alguien que nos hizo vibrar de felicidad con esa gran gesta que realizó en Tokio al profesor Mauricio la digno muchas gracias y después de su de su intervención me quedan una cantidad de dudas y muy seguramente lo estaré llamando para que nos asesore en ese en esa búsqueda que está haciendo usted de lo que tiene que ver con las con las plataformas entonces me han invitado de hacer de nuestra asociación a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con lo que nos gusta con hacer entrenamiento deportivo con los deportistas de rendimiento y de alto rendimiento hago extensivo mi saludo a los estudiantes de la Universidad de Tolima a los atletas a los profesores de nuestra región y de todo el país y los que nos acompañan en esta charla nuestros colegas de Latinoamérica y de los otros lugares del mundo que nos acompañan yo quiero hablarles de algo muy sencillo o no muy sencillo sino hacer tratar de que sea sencillo y entendible el tema de cómo hacer la preparación técnica de un garrochista en el ciclo anual pero hemos escogido para en esta oportunidad atletas de las categorías inferiores entendiendo categorías inferiores los atletas categorías sub-18 y sub-20 y algunos sub-6 en el modelo que he escogido para hablarles a ustedes he abordado el plan que seguimos este año en el 2021 con dos atletas categorías sub-20 de nuestro departamento atletas de la selección Colombia que participaron en eventos del calendario nacional y suramericano y panamericano ellas son Karen Bedoya medallista de los en los primeros jugadores panamericanos junior y medallista de plata en el campeonato para americano en Guayaquil en el campeonato suramericano sub-23 perdón en Guayaquil y también Tatiana Medoya medallista de plata en el campeonato suramericano sub-20 con el modelo de estas dos atletas de qué fue lo que nosotros hicimos trataré de exponer de qué manera nosotros concebimos o personalmente como entrenador he concebido lo que es la preparación técnica de los deportistas de categorías inferiores sobre todo cómo armar el salto de competición me confirma por favor si tenemos si tienen ustedes mi pantalla Mauricio ahí estamos viendo tu cámara pero no vemos la pantalla en este momento vamos a ver entonces cómo hacemos para compartir me confirmo un aviso por favor me confirma por favor si tiene una pantalla si creo que tenemos la pantalla bueno yo no veo sino la pantalla no puedo ver los mensajes acá acá tenemos un esquema de lo que hicimos este año de cómo programamos el macrociclo este año con estas dos atletas 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 categorías sub 20 como les dije la mejor marca en este caso de Tatiana Bedoya la logró en el prize internacional en Bogotá que es la competencia número 6 que la vemos ubicada aquí y el 20 de agosto con el 7 de agosto en Bogotá un registro de 3.75 metros y la mejor marca en este caso de nuestra atleta Karen Bedoya la logró en el campeonato suramericano en Guayaquil Ecuador en la competencia que se realizó en la segunda semana del 20 de octubre en Guayaquil Karen marcó 3.90 en la en la competencia del nacional de su 23 en Bogotá luego en Guayaquil 3.95 y finalmente con 3.90 obtuvo la medalla de plata la medalla de bronce perdón en los juegos para los primeros juegos paramilitarios en Cali entonces haciendo un resumen haciendo un resumen nosotros podríamos identificar cómo llegar al salto de competencia para llegar al salto de competencia se distribuyen diferentes niveles de procesos de salto que van desde saltos con carreras cortas y medias hasta saltos con carreras completas el mayor volumen en los periodos de preparación especial aquí tenemos 1 2 3 y 4 periodos de preparación especial en estos periodos el mayor volumen son los saltos con carreras cortas y medias sin embargo también se hacen saltos con carrera completa mientras que en los periodos competitivos que tenemos aquí en los momentos de la competición el mayor volumen de saltos lo ocupa los saltos con carrera completa en promedio general las atletas estuvieron trabajando 25 semanas con mayor volumen en los saltos con carreras cortas y medias y 17 semanas estuvieron trabajando con mayor volumen en saltos con carrera completa lo cual les dio 875 saltos sumando 35 saltos por semana en promedio como lo trabajamos y 340 saltos teniendo en cuenta que cuando hacemos salto en carrera completa sumamos generalmente entre 18, 20 a 25 saltos un promedio de 20 saltos en la semana para un total de 1215 saltos 1300 saltos que nos da en el año con este tipo de atletas que sucede cuando tenemos calendarios como el que se nos presentó este año un calendario atípico complejo de manejar por la distribución de las competencias y tenemos una distribución de las competencias que dificulta el proceso de planificación en cuanto a periodización en cuanto a manejo de la forma deportiva recordemos que ya habíamos hablado en unas charlas anteriores que un nivel de forma deportiva uno lo puede sostener en este tipo de atletas de las categorías que estamos viendo hoy entre 7 semanas máximo 8 9 semanas máximo un pico de forma deportiva aquí tenemos un calendario complejo por ejemplo este primer ciclo de competencias pues no tenía mucho inconveniente tenía de 10 a 15 semanas pero toca partirlo con ciclos intermedios para poder luego entrar a periodos competitivos a mantener un ciclo competitivo acá de 23 a la semana 29 cierto lo que nos da 6 semanas es posible hacerlo sin embargo este último fue muy complejo de manejar porque salimos del nacional sub-23 fuimos a Guayaquil al suramericano sub-23 y luego teníamos un periodo bastante largo para llegar con ese mismo pico de forma deportiva a la competencia 9 que eran los primeros juegos para americano junior en calle aquí tuvimos que hacer una adaptación y de eso es que hablaba Mauricio Ladino en su exposición de 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 que no todo es preciso estas competencias y el calendario se fueron desplazando se fueron corriendo primero tenía una serie luego otra luego hubo aplazamientos primero una fecha luego otras entonces esto hace que uno tenga que estar haciendo modificaciones constantes y para este último periodo nosotros tuvimos que hacer de nuevo una una curva tuvimos que descender en la forma deportiva volver a los saltos pequeños volver a repasar todo el proceso de técnica y empezar a armar el salto casi como si fuera la primera competencia del año y empezar a armar el salto logramos llegar con un buen nivel de forma deportiva y mantener el registro de la deportista sobre 3.90 lo que nos dio la ubicación en el podio de los panamericanos entonces aquí es como un resumen general de cómo serían vamos ahora a mirar con ayuda de este video la propuesta que nosotros desarrollamos acá en nuestro departamento en lo que tiene que ver con la manera como construimos y como hacemos armamos el salto de competencia durante el año entonces este es el salto completo salto de 16 pasos de carrera gran pri en bogotana en el mes de agosto internacional ahí vemos a Tatiana Bedoya realizando su salto su mejor salto del año de 3.75 un atleta que inició con una mejor marca de 3.65 y pues tuvo un buen nivel digamos de mejoría para la edad este año cómo llegar a ese salto cómo llegar a ese momento cómo construir y mantener un pico de forma deportiva sería la pregunta que nos hacemos antes de comenzar esta charla y también vemos el salto de Karen Bedoya en su mejor registro en Guayaquil aquí haciendo su marca de 3.95 metros también es un atleta que salta con 16 pasos de carrera de aproximación vamos a mirar cómo nosotros llegamos a esos 16 pasos de carrera de aproximación ya son atletas que el próximo año entran a categoría sub-23 primer año en categoría mayores y sub-23 por lo tanto ya tienen digamos elementos técnicos de una saltadora de mayores ya se introduce una carrera para 16 pasos de carrera de aproximación vemos todavía saltos con muchos falencias en la técnica son atletas de categorías todavía falta mucho proceso de construcción técnica sin embargo van bien en su en su proceso inicialmente vamos a a trabajar sobre la carrera de aproximación cómo nosotros construimos la carrera de aproximación que es digamos el elemento central ya en la construcción del salto de competición entonces en esta carrera de aproximación nosotros hemos desarrollado una metodología que consiste en trabajar los ritmos de la carrera el primer ritmo que nosotros trabajamos es el ritmo de cuatro pasos que es una carrera rítmica con un acento con cuatro acentos o una carrera de cuatro tiempos o cuatro pasos sobre esta carrera construimos bastante construimos el movimiento de los brazos sobre esta carrera construimos las acciones de presentación y clavado sobre esta carrera del ritmo de cuatro pasos nosotros construimos toda la base del salto aquí nosotros construimos todo lo que son los ejercicios básicos de entradas trabajo sobre los pozos entonces pero primero antes que que todo empezamos a trabajar siempre el año el año lo comenzamos haciendo mucho acento y mucho volumen de trabajo de ritmo sobre la carrera de cuatro pasos luego pasamos a trabajar el ritmo de seis el ritmo de seis siempre va a ser el ritmo final de la carrera es el ritmo con el que damos el ritmo de cuatro sirve mucho para trabajar los temas para mejorar la potencia en el despegue al igual que el ritmo de seis los saltos con ritmo de cuatro pasos y ritmo de seis pasos van a hacer que el deportista se va obligado a hacer más acento en los despegues porque la tendencia cuando yo muy rápidamente amplío la longitud de la carrera empezando el año es que el deportista corre con la garrocha planta la garrocha hace todo el proceso de la fase aérea pero sin acento en el despegue y recordamos que el salto con pérdida sigue siendo primero que todo un salto por lo tanto el despegue es un elemento absolutamente importante de ahí que el trabajo del ritmo de seis es trascendental llegar a este momento toda la carrera todo lo que se construye anterior a los últimos seis pasos de la carrera se construyen para llegar al ritmo de seis todo lo que se hace anterior en la carrera de salto con pérdida es para llegar con el máximo pico de velocidad y mantenerlo durante el ritmo de seis pasos de carrera por eso hay que seleccionar muy bien la longitud de la carrera de acuerdo con la condición físico-atlántica que el deportista va teniendo y va desarrollando la medida que vamos trabajando con él bien eso ese sonido que es escuchar maízal que tenemos que escuchar siempre al último momento algunos entrenadores cuentan mentalmente y otros lo escuchan pero el deportista tiene que trabajar mucho eso trabajar el ritmo sentir lo que es el ritmo de seis los acentos que debe hacer porque es el momento en donde se va a perder velocidad sí o sí pero la idea es lograr la mínima pérdida de velocidad posible después de lograr su pico máximo al inicio de los últimos seis pasos de carrera de aproximación luego nosotros trabajamos de ahí en adelante siempre números pares debemos trabajar entonces carreras aumentamos si aumentamos a ocho contamos dos y seis el ritmo de seis queda como un solo bloque y de ahí en adelante nos vamos a pares de dos o pares o trabajamos cuatro cuatro ritmos de cuatro en este caso para ocho pasos para ocho pasos estamos hablando entonces de un ritmo de ocho pasos de carrera de aproximación que nos da dos y seis o sea hacemos dos zancadas previas y luego entramos en ritmo de seis que es el ritmo que yo siempre debo tener presente y el que no me puede variar yo lo construyo desde el comienzo de año empiezo a construirlo y trato de que cada vez sea más rápido una velocidad máxima controlable como decimos siempre en los cursos de laboratletics pero siempre tratando de que sea más rápido o sea que yo pueda hacer ese ritmo de seis a mayor velocidad manteniendo los elementos técnicos que tengo que mantener en lo que tiene que ver con la presentación el clavado y el despegue entonces este sería uno, dos un, dos tres, cuatro cinco, seis sería un, dos dos y seis y el ritmo de diez el ritmo de diez seguimos igual ya pasamos a un cuatro seis ritmo de diez un, cuatro, seis entonces cuento cuatro el ritmo de cuatro un, dos, tres, cuatro tum, 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 tum y luego entro en el ritmo de seis pasos un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro cinco, seis eso sería un ritmo de diez pasos con este con estos con estas carreras de seis de seis de ocho todo se construye luego se lleva al sector de la colchoneta y nosotros construimos el salto con los ejercicios específicos de la fase aérea haciendo múltiples combinaciones cada entrenador tiene sus combinaciones predilectas algunos empiezan por equipamientos equipamientos con verticales verticales en posición de agrupamientos en posición de de tijera verticales en posición de tijera verticales bueno todas las opciones que ustedes tengan acá las pueden hacer pero lo primero que deben hacer es que el deportista identifique perfectamente las carreras previas los pasos previos antes del ritmo de seis esto les va a permitir a los profesores de empezar desarrollar un salto que siempre va a ser muy sincrónico en el ritmo y carreras muy estandarizadas en el salto competida vemos como en categorías interiores varía mucho la carrera de los atletas uno ve que varía mucho la carrera de los atletas los entrenadores tienen que hacer muchos ajustes en la competencia pero si nosotros logramos que primero se interiorice el trabajo del ritmo dependiendo de la cantidad de desancadas y siempre el deportista llegue al ritmo de los últimos seis pasos en el momento exacto y con la máximo pico de velocidad nosotros vamos a tener carreras más estandarizadas cuando pasemos al foso o al sector de salto y no solamente cuando tengamos el salto de competencia completo sino que nosotros tenemos que lograrlo para los entrenamientos no esperar que nosotros sincronicemos una carrera en el momento de la competencia sino que debemos empezar a sincronizar la vez de los entrenamientos esta fue una de las variables que introducimos este año nosotros veníamos trabajando el esquema clásico en donde hacíamos las carreras saltos con carreras pequeñas y medianas de carreras de seis de ocho pasos de diez de doce y dejábamos para allá el periodo de preparación directa a la competencia armábamos el salto con la carrera completa ahora estamos haciendo muy distinto estamos haciendo carreras para en el caso de estas atletas que saltan ya con carrera de dieciséis pasos estamos haciendo los saltos desde el comienzo de la temporada desde el comienzo del proceso de preparación especial ahí empezamos ya a hacer saltos con carrera completa lo que pasa es que el volumen de saltos con carrera completa va a ser menor en los periodos de preparación especial cercano a los competitivos y en los competitivos ya nos quedamos solamente con el salto con carrera completa pero empezamos de comienzo de año con el proceso de saltos con carrera completa si nosotros logramos hacerlo y identificamos los ritmos desde el comienzo se puede hacer lo que no podemos es hacer mucho salto mucho volumen sino que siempre privilegiamos en el comienzo de la temporada en el periodo de preparación de base inicio de la preparación especial privilegiamos el mayor volumen para los saltos con carrera media y carrera corta y luego pasamos nosotros a aumentar el volumen de saltos con carrera completa sin dejar de lado los saltos con carrera completa desde el comienzo últimamente lo que veníamos haciendo es que estamos finalizando siempre todos los entrenamientos aún siendo saltos siendo entrenamientos de salto con carrera media salto con carrera pequeña o salto de trabajos analíticos de la técnica siempre finalizamos con salto con carrera completa y salto con la técnica completa esto nos dio un plus este año en seguridad y en el momento de la ejecución de la técnica de la ejecución de los saltos en la competencia y sobre todo pudimos elaborar estrategias de competencia más eficientes con menor número de saltos y alturas y iniciales mayores para los atletas el salto de 12 estos saltos ustedes saben que muchas saltadoras incluso de índice mundial en categoría mayores saltan con carrera completa de 12 pasos son carreras que son relativamente cortas no soy muy seguidor de este tipo de carreras me gusta llevar a las atletas ya para categoría sub 20 en categoría sub 18 empezamos a hacer las primeras incorporaciones de carrera de 16 saltan generalmente atletas de categoría sub 16 y sub 18 de 12 y 14 pasos para categoría sub 20 ya pasamos a carrera de 16 y luego escogemos dependiendo de las características específicas del atleta si va a quedar con una carrera de 18 pasos o una carrera de 16 es lo que me gusta trabajar a mí de esa manera hemos obtenido buenos resultados lógicamente que hay que tener en cuenta la importancia de los análisis biomecánicos que podamos hacer nosotros para determinar cuál es la carrera que más se le adapta al atleta en dependencia de su preparación técnica y su preparación física pero si nosotros lo vamos llevando paulatinamente trabajando la carrera con los ritmos correctos y los acentos correctos en cada tramo de la carrera podemos llegar con atletas categoría sub 20 a carreras de 10 pasos y de multicumente esta es una carrera de las carreras de 14 con estas carreras se compite se empieza ya a competir algunos entrenadores inician las competencias las primeras competencias del año con una carrera de 14 y luego pasan a una carrera de 16 nosotros de una vez definimos la carrera con la que vamos a competir y esa carrera la empezamos a trabajar desde el comienzo la carrera de 14 es una carrera perfecta de dos ritmos de 4 y finalización con un ritmo de 6 es una carrera muy buena para competir en estas categorías inferiores los deportistas lo asimilan bastante rápido y si se practica harto con ella se puede llegar a obtener resultados importantes con este tipo de atletas en formación 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6 ritmo de 6 siempre al final el objetivo primordial de todo este tipo de trabajo es llegar de manera correcta al ritmo de 6 o sea lograr el pico de máxima velocidad al iniciar en el ritmo de 6 y en esa carrera entrar muy fluido para hacer los procesos de de desarrollo técnico posterior o sea lo que es presentación clavado de espejo de penetración etc el ritmo de 16 con este ritmo competimos las dos atletas este año es un ritmo de dos pasos previos o de preimpulso y luego dos acentos de ritmo de 4 de manera progresiva este sería un ritmo de 4, 1 este ritmo de 4, 2 para entrar luego en el pico máximo de velocidad en el ritmo de 6 este sería 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y entra el ritmo de 6 nosotros ya con estos atletas estamos trabajando ritmos de 18 y ritmos de 20 y 22 ¿qué hacemos? seguimos trabajando las secuencias de 2, 4 4, 6 en este caso el ritmo de 18 también es un ritmo de carrera perfecta es uno de los ritmos más utilizados también sobre todo en los atletas de la rama más masculina atletas de categorías inferiores en categorías sub-20 e iniciando trabajar muy cómodamente con ritmo de 18 pasos un ritmo perfecto de 3 3 bloques de 4 y el ritmo final de 6 trabajar siempre como encadenar estos 3 ritmos trabajar mucho sobre la carrera repetirlo muchas veces apropiarlo nosotros trabajamos en el periodo de preparación de base trabajamos este ritmo de 18 y trabajamos ritmos de 20 y hasta de 22 manteniendo la secuencia de ritmos de 2 previos si da la cuenta ritmos de 2 previos o ritmos de 4 siempre 4 4 4 y para llegar al último que es el trabajo de los espacios finales de esta manera también trabajamos nosotros la resistencia a la velocidad específica del salto en la pista y luego pasamos muy cómodamente a trabajar saltos de 12 y 14 empezando ya el periodo de preparación de especial estos ritmos grandes los hacemos en el periodo de preparación de base 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 entonces sería un triple 4 triple 4 y finalizando con ritmo de 6 todo esto lo trasladamos luego una vez lo tenemos muy interiorizado muy interiorizado el atleta lo tiene bien desarrollado entonces empezamos a trasladar todos estos ritmos con diferentes ejercicios al sector entonces empezamos a hacer todo lo que son los trabajos previos de técnica de carrera como ya godines por ejemplo con ritmo de 6 yagodinos de santo discípulo de ozolín por allá en la década del 60 hizo sus mayores desarrollos y aportes del 50 60 entrenador de la selección de la unión soviércica de santo con pérdiga entrenador nacional y publicó uno de los libros más importantes de santo con pérdiga que se trabajó prácticamente todos los idiomas en el mundo uno de los conocidos clásicos de santo con pérdiga a nivel mundial él desarrolló este ejercicio que todo el mundo lo conoce como el yagodín este ejercicio de yagodín de yagodín no particularmente yo no lo recomiendo hacer con carreras grandes o sea el yagodín es muy eficiente cuando se hace con carreras pequeñas o sea porque obliga a el trabajo de la mano izquierda obliga a un despegue y a un ajuste más efectivo en la fase de penetración por eso personalmente recomiendo que los yagodines todos hagamos hasta con carrera de ocho pasos seis ocho y diez pasos son carreras de aproximación muy buenas para trabajar los yagodines con garrochas que el deportista pueda pasar o sea garrochas que con esos pasos y de acuerdo con ese número de zancadas con esa longitud de la carrera y de acuerdo al nivel de preparación física que el deportista tenga en ese momento él pueda pasar libremente si nosotros hacemos yagodines con más pasos de carrera el deportista va a crear demasiados digamos deficiencias técnicas en el movimiento de su brazo izquierdo va a empezar a bajar demasiado el brazo izquierdo y eso va a ser muy complicado de cambiarlo por eso obviamente los yagodines trabajarlos con carreras de ocho de seis ocho y diez pasos estaría bien como lo está haciendo en este caso Tatiana esos ejercicios los hizo la semana pasada estamos ya en el periodo en el momento de preparación de base trasladando los ritmos de carrera que vimos ahora los diferentes ritmos los diferentes acentos a ejercicios específicos de la técnica entonces en este caso yagodines que tienen elementos especiales profe Nelson ya estamos terminando por el tiempo vamos concluyendo porfa la idea para las preguntas de los asistentes muy bien muchas gracias entonces pues acá lo que sigue es trasladar todo trasladar todo lo que vimos allá pasarlo a la colchoneta siempre terminando con el salto completo repasando todos los ejercicios y ir construyendo ese salto entonces poco a poco a este proceso pues lógicamente que se suma todo lo que tiene que ver no solamente con los ejercicios específicos sobre la colchoneta sino que también todo lo que tiene que ver con la preparación gimnástica y gimnástico atlética que el deportista tiene que tener que hace parte de la preparación técnica entonces estos ejercicios se incluyen y van acompañando van paralelos al proceso de organizar el salto para este caso nosotros trabajamos con nuestro preparador físico del profesor Pablo Romero que es nuestro preparador físico gimnástico de nuestro equipo de salto con garrocha y desarrollamos todas las actividades complementarias para poder traducir los elementos los elementos técnicos de manera analítica al salto completo del atleta entonces muchos ejercicios muchas actividades cada año escogemos escogemos en dependencia de cómo van estos atletas los acentos en los que queremos trabajar por ejemplo este año trabajamos mucho el tema de la posición de los brazos y los ritmos de carrera voy a suspender ahí entonces para que ustedes para que ustedes desarrollen las preguntas que tengan a bien hacer muy bien profe es lo que nos apasiona es lo que usted hace en lo que es experto entonces voy voy a leer las preguntas que nos hacen en el chat la primera cuando mencionábamos el currículum que usted tiene nos escribe Kevin Alirio Ramírez y nos dice cómo capacitarse con la World Athletics pero voy a dejar de compartir aquí bueno ya cómo capacitarse con la World Athletics el sistema de formación y capacitación de entrenadores de la World Athletics es un sistema que opera en todo el mundo es regido por los en este caso para el área de Sudamérica por el ADC o Centro de Desarrollo de Área de Atletismo Sudamericano las convocatorias se hacen anualmente se están haciendo convocatorias para los cursos y casi que el requisito siempre es que sea un entrenador activo hay que ser entrenador de atletismo para poder acceder son las los organismos del sistema World Athletics los postulantes de los de los de los entrenadores entonces para el caso de Colombia son las ligas departamentales las que postulan ante la Federación Colombiana a los a los profesores para que participen de estos cursos y en la Federación Colombiana la que postula ante el Centro de Desarrollo de Área de Atletismo Sudamericano hay que estar en el terreno trabajando formando deportistas y luego empezar con el proceso de la capacitación bueno muy bien nos hacen ya una pregunta específica del trabajo del Tolima con la prueba de Garrocha de apellido Moreno el usuario y nos dice una inquietud si el Tolima tiene buena formación en Garrocha porque nunca ha clasificado a unos olímpicos la mayoría de chicos se quedan en categorías sub 23 sí esa esa es una pregunta recurrente que sí nos han hecho siempre hay muchos factores uno de ellos es que los deportistas casi siempre una vez terminan su colegio y su universidad ¿cierto? y no tienen los apoyos suficientes buscan otras alternativas de vida entonces no ha sido posible retener o sea retener a los deportistas en categorías superiores no es fácil requiere apoyos otra situación que hemos tenido es que nosotros hemos sido un departamento muy golpeado con el tema de escenario deportivo nosotros hasta en el 2019 recibimos por primera vez un escenario deportivo en condiciones óptimas antes entrenábamos en pistas de carbonillas un sector que nosotros vimos improvisábamos y duramos con el tema de los escenarios deportivos todos conocen la situación del 2015 en nuestro departamento duramos un ciclo completo casi dos ciclos olímpicos completos sin escenario deportivo de todas maneras construimos un sector y y tratamos de mantener la actividad viva pero lo que más nos ha complejizado pienso que ahora tenemos más opción tenemos un escenario en óptimas condiciones y los apoyos han mejorado han mejorado los apoyos a través del Instituto Departamental de Deportes a través del mismo Comité Olímpico el programa de deportes está apoyado tanto del Ministerio como del Comité Olímpico está funcionando hay que optar por esos procesos para poder retener a los atletas para que estas dos atletas que vimos hoy que son categorías sub-20 que ya están en la mitad de su carrera profesional en la mitad no ya se gradúan dentro de los semestres en la universidad pues no opten por irse a laborar y abandonar su carrera deportiva porque precisamente están apenas poniendo un pie en el proceso de rendimiento deportivo de ahí seguiría el alto rendimiento pero para eso tienen que estar vinculadas apoyadas y rodeadas de todo lo que requiere un deportista de alto nivel Muy bien profe y voy a tratar de unir dos preguntas aunque hay varias pero voy a tratar de simplificar nos dice Joan Sebastián Manga y Ricardo Bautista nos voy a unir los dos comentarios ¿edad para iniciar o edad de iniciación cómo acercar a los jóvenes y cómo iniciar? Bueno nosotros estamos empezando acá los grupos empezamos con niños desde los 8 de los 6 años ya estamos recibiendo niños el proceso inicial tiene está bastante tiene harto volumen en trabajo o de gimnasia aplicada harto volumen en trabajo de gimnasia aplicada más toda la base del atletismo el ABC del atletismo completo más gimnasia aplicada y estamos empezando a trabajar ya tenemos tenemos incluso eventos y competencias de Santo Compartil de la categoría sub 10 y sub 12 ahora en Bogotá con motivo del festival que se hizo en Bogotá y realizamos la exhibición de categoría sub 10 que fue bastante interesante ver niños de la categoría sub 10 ya haciendo saltos con el gesto básico con el fundamento básico de la técnica con carrera de aproximación de 6 y 8 pasos de carrera de aproximación pero haciendo todo el gesto entonces ya nosotros estamos en ese proceso pues hay que llegar a aproximarse a la liga a los clubes de las ligas del país y empezar es tan fascinante prueba del salto con carrera y cada vez tienen más adentro muy bien profesor muchísimas gracias por su ponencia un saludo para todos vamos a hacer enseguida la rifa de 3 libros profe las últimas palabras para despedirse no animar a todos los profesores sigan trabajando felicitar a todos los que participaron y están participando del congreso nosotros no podemos perder ese hábito de permanecer siempre capacitándonos como lo hacía el profesor de la DEA como lo dijo el profesor de la BIL como lo manifestó también pues MANI tenemos que seguir en esa ruta los profesores tenemos que estar ahí capacitándonos permanentemente escuchando intercambiando experiencias enamorándonos cada vez más de lo que hacemos y lógicamente que hay que seguir adelante a los estudiantes decirles que este es un camino maravilloso todo el mundo dice es que es un camino duro es un camino tatuoso es un camino no es un camino emocional que es apasionante y realmente vale la pena ser entrenador a los que están empezando los animo a que cada vez le pongan más entusiasmo y sigan en este proceso porque necesitamos el relevo generacional necesitamos la nueva generación de entrenadores muy capacitados y con mucho empuje para que el atletismo siga creciendo el atletismo de Latinoamérica y cada vez nosotros podemos ver resultados mayores a nivel mundial muchísimas gracias profe y bueno para cerrar con broche de oro vamos a compartir primero un enlace en este momento en el chat donde el compañero diógenes va a escribir ahí el siguiente enlace para que usted entonces comparta aquí voy a compartir la pantalla un mensaje un mensaje me confirma el profesor diógenes y se ve en la pantalla un mensaje positivo para los atletas entrenadores y comunidad del atletismo estamos pasando una pandemia tuvimos unos momentos de crisis ahora viene un año cargado de buena energía un año cargado de buena energía desde la asociación colombiana de entrenadores de atletismo con este tipo de eventos y congresos y queremos que usted nos deje un mensaje un buen deseo para lo que será el próximo y los próximos años en el chat entonces vamos a tener ese enlace para que entonces vamos cerrando y vamos a hacer la rifa de tres libros ya les voy a compartir cómo vamos a hacer la rifa y con la rifa vamos a cerrar vamos a cerrar esta jornada les recuerdo mañana mañana miércoles 15 de diciembre vamos a tener a Neyton Mora de Brasil con la temática la carrera en curva del salto alto también tendremos a Jessy Mina de Colombia con el tema genética y rendimiento en atletismo tendremos a Diego Díaz de Colombia con el tema entrenamiento y control de lactato aplicaciones prácticas y terminaremos la jornada el día de mañana con la profesora Olga Ladino con el tema la importancia de la planificación diaria en el éxito deportivo desde la experiencia de una entrenadora de rendimiento ahí vemos pues entonces un mensaje positivo un deseo para los atletas entrenadores y comunidad general que practica le gusta y está en el atletismo aquí vemos mis mejores deseos para toda la comunidad atlética a todos los practicantes de esta increíble disciplina deportiva su entrega esfuerzos son destacables y bueno ahí vamos a ir sumando mientras hacemos entonces el sorteo puede seguir escribiendo que ahí vamos a recibir entonces su mensaje bueno tres libros y voy a decir de qué temática son y quién se vincula con ellos tres libros del profe José Antonio García Forero de cero a gesto que vamos a sortear si esta si están por fuera del país están por fuera de Colombia se los enviaremos en versión digital pero si están en Colombia el libro les llegará a su casa y nos comunicaremos con ustedes el profesor entonces José Antonio García Forero se quiere vincular al congreso de esta manera y le damos las gracias porque ha sido un actor importante en el atletismo colombiano son libros de iniciación y de fundamentación bueno cómo vamos a sortear sencillo tenemos un enlace de asistencia yo lo voy a compartir tenemos una asistencia para que sea transparente el concurso son tenemos el 14 de diciembre la asistencia del día de hoy voy a tomar a todos los asistentes todas las personas que llenaron hoy el enlace y vamos a hacer entonces el sorteo con todos los registros aquí tenemos todos los registros del día de hoy y vamos a pasarnos a la página del sorteo compartimos pantalla en la ruleta sorteo libros son tres y vamos entonces a sortear tres nombres rápidamente para cerrar la jornada el primer o la primera ganadora María Blanca García Rubio está en asistencia por tanto está su correo y nos comunicaremos con ella vamos entonces con la siguiente salvador Jaime paucar recordemos que si están por fuera será digital y si están en Colombia les llegará a su casa y último ganador o ganadora de la noche Gilberto Copete González estos son entonces los tres ganadores y vamos entonces a terminar un mensaje de paz de amor sigan llenando ahí en la dirección y en el enlace que pusimos en el chat para un deseo para la comunidad de atletismo y de esta manera me despido yo soy Mauricio Quiroz entrenador de atletismo y en este caso moderador de esta jornada nos vemos mañana una feliz noche para todos chao chao chau